Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Morax está muerto, Liyue caerá en mis manos autor, Chica Cardamomo volumen 4, todos los inmortales juraron lealtad al jefe Li, capítulo 98, Liyue mató el juego no lo soy, no lo soy, no digas tonterías. En el acto, Song Lee pareció presentar una serie de negaciones. Puedes comer indiscriminadamente, pero no puedes hablar indiscriminadamente. Tienes que asumir la responsabilidad. Actúas así, todo está controlado por mí detrás de escena. Solo somos una persona divertida que come melones y ve películas, a quien estoy provocando. Pero, Song Lee toció levemente e inmediatamente se defendió diciendo, según la teoría general, es obvio que cometió un error. El éxito de Boss Li hoy depende completamente de sí mismo. Creo que nadie puede negar este punto, sin mencionar que el emperador Ian Wan no le dijo al jefe Li la identidad de los miembros del equipo a través de Tuomen, incluso si Tuomen le dijo cómo unir a los miembros del equipo y guiarlos para crear los logros de hoy. No importa qué. ¿Fue todo cuidadosamente planeado por Boss Li? ¿A quién de ustedes le gusta tomar este crédito? De todos modos, no me importa. En el momento crítico, Song Lee devolvió la pelota con decisión a Li. Después de escuchar la explicación de Song Lee, todos lo pensaron y se dieron cuenta, ¿sí? ¿Sí? Incluso si el emperador Ian Wan realmente le dijo a Li en un sueño, ¿quién es quién, quién es quién, quién es quién, cómo puede defenderse y enseñarle a Li cómo operar? Imposible. Si realmente quiere hacer eso, aún necesita encontrar algún heredero, simplemente continúe haciéndolo usted mismo y termine el trabajo. ¿Por qué molestarse en ir tan lejos? Ni siquiera tiene sentido decir súbete al caballo y dale un paseo. Una persona como Li necesita a alguien que lo ayude a subir al caballo y lo lleve. De acuerdo con la habilidad y el estilo de Li y de, se convirtió directamente en Yao y emalán. Si uno no tiene cuidado, todos pueden salir disparados dos millas. Así que Li todavía tiene que asumir la culpa. Pensando en esto, todos miraron a Li nuevamente, como si quisieran escucharlo explicar, cuando supieron la identidad de todos. Es porque conoces la identidad de todos, por lo que provocas a todos a pelear. El rostro de Li se oscureció. ¿Cómo es que la indecisión, morax que se probó en el pasado no funciona hoy? Sí. Podría ser que Songli quería ocultar su identidad antes, por lo que incluso si vio que lo estaba usando para desviar la potencia de fuego, solo podía morderse los dientes y tragarlo en el estómago. Hoy, después de darse cuenta de que su identidad se ha hecho pública, está completamente jodido y quiere arrastrarse hasta la muerte con él. Por desgracia, se debe aconsejar a Gan Yu y Ke Kim que no apunten a Songli tan pronto. Ahora está bien, me temo que a partir de ahora se perderá un gran truco. En este momento, Lili realmente no tenía otra opción que usar otra habilidad única. Gira la mesa. Lili dijo, en realidad, creo que todos están pensando demasiado. Este asunto está lejos de ser tan complicado. Fue una coincidencia y un accidente accidental desde el principio hasta el final. Y puedo tener los logros de hoy, y no puedo prescindir de la ayuda de todos. Por otra parte, el pasado es el pasado, y lo importante es mirar hacia adelante. Los héroes no mencionan la valentía del pasado, y no siempre pueden sumergirse en la gloria del pasado. Después de todo, ¿quién no tiene nada que decir, verdad? Siglo glorioso. Historia negra. Lili casi lo dejó claro. Si hay una ejecución pública hoy, ¿cómo podemos ser solo Songli y yo? Morir y morir juntos. Especialmente Kekin y Min-Wan, la oscura historia de ustedes dos, se puede escribir en una novela de un millón de palabras. Si no te importa, me recluiré durante tres meses y escribiré una novela sobre nuestro absurdo. Ya he pensado en el título del libro. En ese momento, se venderá directamente en todo Liyue, e incluso se exportará a Monde y Daoife. En ese momento, vamos a ver quién tiene la boca afilada. De todos modos, yo, Li-Ide, tengo una piel dura, y no me importa lo que digan los demás, pero algunas personas, jejeje. Cuando Songli escuchó lo que dijo a Li-Ide, e inmediatamente hizo eco y dijo. De la teoría general, es de hecho como dijo Boss Li, quien no tiene algo digno de elogio. Pero el pasado ya pasó después de todo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por los trucos. Esto es cierto para Liyue, es cierto para la era de los inmortales, y también es cierto para ti y para mí. El señor verdadero cortando la luna y construyendo el sol, y el señor verdadero Li-Sui-Die-San, que estaban presentes en la escena, e inmediatamente suspiraron cuando escucharon lo que dijo Songli, y sintieron que eran viejos y aún podían comer. La antigua Liyue todavía era joven, pero quienes han acompañado a Liyue durante seis mil años, si pueden continuar acompañando a Liyue, y hasta donde pueden llegar sin ser abandonados, ni siquiera ellos mismos pueden decirlo. También hay incertidumbre sobre el futuro, un poco más de miedo y pánico. Lo que teme la familia Xi-An no es ser abandonada por los tiempos, sino la soledad y el declive del hogar original pero sin lugar para él. Sin embargo, la abuela Ping y Senjun Liu-Yun tomaron prestado el viento como si volvieran a conocer a Songli, estaban tan conmocionados que se quedaron sin palabras. Así que solo estás tratando de aclararte por completo, ¿verdad? Eso es lo que dijeron, pero que Kim y Ningguan junto a él todavía mostraron vacilación ante la amenaza de Liyue. Después de todo, no importa cuánto Liyue y Songli asuman la culpa, su comportamiento no es un problema a los ojos de aquellos que no saben. Incluso la mente del emperador es comprensible para todos. Dios del rock nuevo, no hay vergüenza. El problema es que sus cosas vergonzosas, si todos son ejecutados públicamente juntos, Liyue y Songli seguirán divirtiéndose, pero la pregunta es, ¿puedo seguir haciéndolo como Liyue Kixin? Creo que, lo que dijeron el señor Songli y Liyue no es irrazonable, o... ¿Deberíamos hablar más tarde? Que Kim fue el primero en convertirse en desertor. Después de solo dos segundos, Ningguan realmente decidió darse por vencida. También creo que la gente todavía tiene que mirar hacia atrás. La Liyue de hoy está cambiando cada día que pasa. No está en línea con Liyue continuar sumergiéndose en el pasado. La Liyue de hoy tono. Creo que si Lorian lo sabe, también espera que podamos despedirnos del pasado y darle la bienvenida al futuro, ¿verdad? Cuando todos escucharon las palabras de Ningguan, no supieron cómo quejarse por un tiempo. Si Lorian supiera, Lorian sí lo supiera, y realmente lo esperaba, pero ¿por qué esperaba tanto? ¿No tienes ni idea en tu mentalidad? Fue Gan Yu quien se quedó sin palabras. Entonces fue una buena idea torturar al emperador de la roca, pero en un abrir y cerrar de ojos, ustedes eligieron rebelarse. ¿Podría ser que, realmente puedes pasar la página? Songli vio la situación e inmediatamente sonrió. En el pasado, Liyue estaba indeciso, Morax, ahora también puede tratar con otros a su manera indeciso, Bosli. ¿Cuenta esto como el camino del cielo y la buena reencarnación, a quien perdonará el cielo? Cuando el asunto llegó a este punto, Ning, que finalmente había entendido la causa y el efecto repetidamente, no pudo evitar preguntar al final. Escuchando lo que dijiste, todavía no entiendo una cosa. Según lo que dijiste, Liyue no es una familia de hadas. ¿Era realmente un tipo común en primer lugar? Quiero decir, como una persona común, ¿puedes hacer esto? Volumen 4 Todos los inmortales prometen lealtad al jefe Li. Capítulo 99 Amar a una familia, a fin de este volumen, las palabras de Yijin recordaron a muchas personas presentes. Sí, resultó que Liyue era solo una persona común. Sin los ojos de los dioses, sin el corazón de los dioses, sin un estatus prominente, sin una riqueza inagotable, y ni siquiera de Liyue, y naturalmente no como Leijin. Yijin y Yaeshen si supusieron al principio, es una cierta hada de Liyue hogar. Necesita reintegrarse a este mundo, comprender y explorar las reglas de Liyue Port. Luego, confiando en vender todas sus fuerzas, mientras ganaba un bocado para comer, acumuló la llamada primera olla de oro. En comparación con Li y De, los otros porteadores que trabajan arduamente en el muelle tienen una ventaja. Al menos nacieron en Liyue, crecieron en Liyue, tenían parientes en Liyue y su familia estaba en Liyue. Al menos cuando encuentran problemas, todavía tienen a alguien en quien pueden confiar, y alguien que puede ayudarlos a resolverlos. Pero desde el momento en que Liyue salió de Bubulu, no tenía nada. Así que esta persona sin dinero, con sus propios esfuerzos, ha llegado a donde está hoy paso a paso. ¿Hay alguna ayuda del emperador Ian-Wan? Tal vez. ¿Pueden ayudar Gan-Yu, Ning-Wan y Ke-Kin? Tal vez los haya. Pero, ¿por qué son Li y Gan-Yu ayudaron a Li en lugar de ayudar a otras personas? No es la clave de Li y De. Las palabras de Jin hicieron que la atmósfera fuera un poco aburrida. Li respondió con mucha calma. De hecho, soy una persona común, pero nunca siento que soy común. Sabes, desde el momento en que decidí vivir en Liyue, sentí que era el hijo del destino. Creo que tendré éxito en el futuro. Tal vez dentro de un año, tal vez dentro de diez años, tal vez incluso después de que muera. Así que no es necesario que te sorprenda quién soy y por qué llegué a donde estoy hoy. Después de todo, soy el hijo del destino, el niño mimado de este mundo. Además, todos ustedes aquí, en nuestros corazones, ¿quién no es el niño mimado de este mundo? Y avanzar con confianza hacia nuestra meta. Las analectas de Confucio dice. Tómalo de eso, sácalo de eso. Tómalo de eso, sácalo de eso. Si lo tomas abajo, no obtendrás nada. Cuando Liyue decidió vivir de este mundo, cuando estableció ese gran objetivo, ya era el hijo del destino. Tal vez fracase, tal vez se convierte en el asmerreír, pero eso no impide que Liyue avance valientemente con esta energía. De hecho, no es solo Liyue. Ningguan es así, que Kim es así y Ganyu es realmente así. Cuando Ningguan vendió el primer producto, comenzó a concebir el pabellón de Jade en su mente, esperando que el pabellón de Jade se extendiera por todo el continente de Tibat. Antes de convertirse en las siete estrellas de Liyue, que Kim se atrevió a cuestionar abiertamente al emperador Ian en el entorno de Liyue, y dijo sin rodeos, ¿es realmente apropiado que Liyue confíe en el emperador Ian de esta manera? Como secretaria de Liyue Kixin, Ganyu ha acompañado a Liyue a lo largo de generaciones y, aunque nunca ha mostrado una confianza en sí misma tan extraordinaria, siempre ha ocupado esta posición tan importante, lo que demuestra mucho. Hay diferencias en los antecedentes de las personas y la cantidad de recursos que tienen, pero esto no impide que un grupo de personas que se sienten los hijos predilectos del cielo, y no solo son puramente imaginarios, sino que usan esto como una razón. Confianza, avanzar hacia la meta sin dudarlo. Sonny miró al confiado Liyue, sus ojos estaban llenos de su sombra de hace mil años. Nació hace seis mil años, aunque tiene una actitud humilde, desde el momento en que nació, el espíritu dominante de quien más está persistente en su pecho. Algunas personas se dejan llevar por la corriente, otras cabalgan el viento y las olas. Las olas perseguidoras de seis mil años envejecen poco a poco en el mar conquistado bajo sus pies. Seis mil años después, el cazador de nuevas olas se hizo cargo de la tabla de surf y partió de nuevo en busca de rastros de sus batallas anteriores. La diferencia no es más que que los moraxes anteriores fueron pioneros. Y ahora el nuevo dios del rock Liyue se está extendiendo sobre la base de ser pionero. No sé quién fue el primero en aplaudir, y pronto hubo aplausos en el recinto. En medio de los aplausos, Liyue miró los rostros familiares y aplaudió en consecuencia. Los antecedentes de las personas presentes también son muy diferentes. Por ejemplo, Shen fue abandonado desde la infancia, Ruxi Anglin es solo la hija de un chef, Rutao recibió órdenes cuando estaba en peligro y Rukin asumió la carga de Monty temprano. En. Incluso para Kamisato Ayaka, como la dama mayor de la familia Kamisato, todavía está por debajo de lo que quiere lograr ahora. Incluso si ella misma no lo dice, todavía cree firmemente que puede ayudar a la esposa de Dao a deshacerse de la pobreza y volverse rica y poderosa. Este tipo de confianza en sí mismo en realidad conduce al mismo objetivo que la confianza en sí mismo de Liyue. Los aplausos terminaron y las revelaciones internas sobre el equipo finalmente terminaron. En este momento, la multitud liderada por Ruin finalmente no pudo quedarse quieta. Lanzó un interrogatorio similar a un bombardeo de Liyue. Son Lee, a su lado, se sintió aliviado cuando vio que el ritmo finalmente había cambiado. Al mismo tiempo, incluso se tomó el tiempo para registrar seriamente el contenido de la respuesta de Liyue después de verse obligado a preguntar. Contenido como las revelaciones de Kekin definitivamente no es adecuado para publicar en el diario Manmin, pero debe haber algunas revelaciones, ¿verdad? Después de todo, este es el primer manuscrito después del Festival de las Linternas Marinas, por lo que es natural que haya grandes noticias. ¿Es ahora mismo? Especialmente después de que las preguntas de todos se volvieron cada vez más excesivas y privadas, Song Lee estaba extremadamente satisfecho. No puedo esperar para decir, ven más, pide más. El entusiasmo de todos duró hasta altas horas de la noche, hasta que Gan Yu descubrió que todos seguían preguntando, y cuando quiso preguntarle a Liyue cuando planeaba tener un bebé, la detuvo apresuradamente y finalmente terminó por la fuerza el interrogatorio. El contrainterrogatorio ha terminado y se está haciendo tarde. Finalmente, por sugerencia de Ningguan, todos comenzaron a regresar a sus habitaciones para descansar. El pabellón Kung Yu es muy grande, lo suficientemente grande como para acomodar a todos, así que me quedaré en el pabellón Kung Yu esta noche. Bajo el liderazgo de Baixiao, Liyue entró en su habitación. Se quitó el abrigo y se tumbó en la mullida cama, sintiendo un momento de tranquilidad, pero de repente se sintió un poco irreal. De todos modos, la matanza de hombres lobo que duró un año finalmente terminó. Todos finalmente pueden ser honestos entre sí y dejar de encubrir. Pareció pensar en algo, sacó su celular y abrió el grupo de chat inicial creer en el amor y la familia. ¿Quién en el mundo no puede entender a Ibe? Buenas noches. Cuando Liyue estaba a punto de tomarse un descanso, pronto apareció una respuesta en el grupo de chat. Sin hogar. Buenas noches. Al ver una serie de recuperaciones, por alguna razón, los ojos de Liyue de repente se humedecieron. Papá mamá, hijo, realmente no estás solo aquí. Volumen 5. El nuevo dios del rock será coronado en Liyue hoy. Capítulo 1. La muerte de la sociedad continúa. La luz del sol brilla en el dormitorio a través de la ventana y el canto de los pájaros despierta a las personas que duermen. Debido a que el interrogatorio duró hasta la medianoche de ayer, y no estuvo inactivo durante el día, Liyue de, que siempre puede descansar normalmente, durmió hasta que brilló el sol. Con los ojos somnolientos, se levantó de la cama, se cambió de ropa, se lavó brevemente y luego fue al patio a estirarse, pensando en lo que debería ser hoy. Justo cuando estaba pensando en eso, vio a Kekin caminando desde el lado opuesto. Estaba a punto de saludar, cuando Kekin notó a Liyue y de, su cuerpo se congeló repentinamente, luego hizo una mirada de comprensión repentina, se dio la vuelta y regresó por el mismo camino. Liyue parecía desconcertado y llamó a Kekin desde la distancia. Al final, no importaba si no gritaba, después de gritar, Kekin simplemente bajó la cabeza y desapareció de la vista de Liyue. Liyue, punto 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 no, ¿qué significa esto? Liyue se quedó allí sin comprender y pensó durante mucho tiempo, pero no pudo entenderlo. Sal del patio y ven al vestíbulo del pabellón con Yu. En este momento, Ningguan estaba discutiendo algo con Baiwen y Baixiao, cuando vio a Liyue acercándose desde la distancia, la expresión de Ningguan se congeló repentinamente y se llevó a Baixiao y Baiwen como un fantasma. Solo Liyue quedó de pie en el vestíbulo, desordenado por el viento. Ayer ya no fue una reconciliación. Ninguno de nosotros fue ejecutado públicamente, y ninguno de los desafortunados fue asesinado por la sociedad. Se puede decir que hola a mí, hola a todos, es un final perfecto. ¿Por qué te quedaste dormido y cuando te despertaste al día siguiente, descubriste que las cosas eran un poco diferentes de lo que esperabas? ¿Será que sucedió algo indescriptible mientras dormía después de la charla de ayer? Por ejemplo, cuando Son Ámbulo, ¿quién fue empujado? Imposible. No era Son Ámbulo y no estaba borracho, así que no debería tener amnesia, ¿verdad? Liyue se rascó la cabeza aturdido, ¿por qué no le pregunta a Son Liyue? Después de consultar con el personal del pabellón Kung Yu, me enteré de que Son Liyue estaba en el estudio, por lo que Liyue volvió al estudio. Son Liyue escuchó que alguien llamaba a la puerta, inconscientemente dijo, por favor, entre. Al final, cuando vieron que la persona que entró era en realidad Liyue y D, directamente echaron a Liyue del estudio con el argumento de que tenían que apresurarse para terminar el manuscrito. De pie en la puerta del estudio, Liyue cayó en la gran confusión de su vida. Ya que tienes que ponerte al día con el manuscrito y nadie puede molestarte, ¿qué significa dejarme entrar justo ahora? Después de que entré, no se me permitió decir una palabra, y me echaron de nuevo. No, tengo un problema, o tienes un problema. Porque estuvo bien ayer, pero todos me evitaron cuando me vieron hoy. Desesperada, Liyue solo pudo volver a la habitación para encontrar a Gan Yu y preguntarle si sucedió algo extraño ayer. En otras palabras, este grupo de personas ha formado algún tipo de alianza a sus espaldas, con la intención de exprimirse e intimidarse a sí mismos. Como resultado, cogí mi teléfono móvil e hice una llamada para descubrir que era Gan Yu quien salió del pabellón Kung Yu al amanecer de la mañana y regresó a Liyuan para encargarse de los negocios. Lian Liu Yun tomó prestado el viento y se fue con Gan Yu, diciendo que regresaría a Liyuan para continuar investigando su nuevo invento. Incluso Mandril llevó a Xene de regreso a Liyuan temprano, diciendo que aprender es cómo navegar contra la corriente, si no avanzas, retrocederás. Liyue ya no entiende, a los demás no les importa, regresas tan pronto como regresas, ¿por qué tienes que explicarlo? Este no es como el estilo de actuación de tu Mandril. ¿Cómo es que todavía le da a la gente la sensación de tratar de encubrir? En resumen, no hay manera de hacer esta pregunta. Desesperado, envié otro mensaje en el grupo de chat, pero nadie respondió. Cuando Liyue estaba a punto de darse por vencido, de repente descubrió que la abuela Pym se acercó en algún momento y lo saludó. Buenas tardes, Dios del nuevo rock. Al ver que la abuela Pym en realidad la saludó por su propia iniciativa, Liyue casi se conmovió hasta las lágrimas. No es fácil, realmente no es fácil. Finalmente, alguien tomó la iniciativa de comunicarse con él. Liyue se acercó a la abuela Pym, la ayudó a caminar y dijo. Abuela Pym, no digas eso, que nuevos dioses del rock no son nuevos dioses del rock, otros no lo saben, tú no lo sabes. Yo, el llamado Dios del nuevo rock, solo soy Lorian que quiere retirarse y tiene la intención de dejar que la gente de Liyue guíe a Liyue hacia adelante. Entonces es Xinjian Sen, pero en realidad es más como el jefe de estado de Liyue que coordina las siete estrellas y las ocho sectas. La abuela Pym negó con la cabeza y dijo. Ya sea el jefe de estado de Liyue o el nuevo dios del rock de Liyue, ambos representan la confianza de Lorian en ti y también representan la confianza de Liyue en ti. Pero la anciana cree que puedes hacerlo bien. Debe decirse que no solo la anciana, sino que todos en Liyue ahora creen que podrás hacerlo bien. Liyue dijo un poco sin palabras. Eso es lo que dije, pero no sé por qué, Ningguan, Kekin y el señor Songli, por alguna razón, comenzaron a evitarme temprano en la mañana. ¿No te expliqué todo lo que se debe decir y lo que no se debe decir anoche? Todo el mundo ya lo sabe bien, y no hay nada que ocultar, así que ¿por qué sigues evitándome? No se puede decir que algo inesperado sucedió de nuevo, ¿verdad? Liyue no pudo entenderlo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se escabulleron los miembros originales del equipo excepto la abuela Pym? Aquellos que no saben piensan que los corazones de las personas están dispersos y que el equipo no es fácil de liderar. Acompañada por Liyue y D, la abuela Pym sonrió y dijo. No es que el nuevo dios del rock deba hacer esta pregunta. Al menos, el antiguo Liyue ciertamente no haría una pregunta tan obvia. Obvio. Liyue se quedó atónito durante dos segundos y luego se dio cuenta de repente. Comprendido. Comprendido. Aunque se han revelado las identidades de todos, se puede considerar que son honestos entre sí. Pero, las cosas que han sucedido antes, no pueden ser tratadas como si no hubieran sucedido debido a la divulgación de sus identidades. Al igual que la trompeta del jefe de Ningguan Kaiji, quien animó a Liyue a perseguir a su Ningguan, aunque nadie lo mencionó, todos lo sabían bien. Fue precisamente porque lo sabía bien, pero no lo reveló por completo, por eso Ningguan no se atrevió a ver a Liyue. De manera similar, Keqing no usó la trompeta para ayudarse a sí misma. Sin mencionar a Song Lee, no solo no quería ver a Liyue en este momento, sino que tampoco se atrevía a ver a Ganju y Keqing, e incluso cuando vio a Ningguan, tuvo que fingir que no vio a él. En este momento, es como si mis padres supieran sobre mi ropa de mujer, y también sé que mis padres saben sobre eso, y todos lo saben bien, pero, lo que debería ser vergonzoso debería seguir siendo vergonzoso. No es más que el escrúpulo de todos, que cada uno es un saltamontes en la misma cuerda, por lo que no lo sacaron a la superficie y tienen la idea de ejecutarse públicamente entre ellos. ¿Qué más puede decir Liyue? ¿Qué más puedo hacer además de reír y llorar? Pero hablando de eso, todos tienen una participación en la muerte de la sociedad Ming Ming, porque todos la evitan, pero yo no siento nada. Liyue lo pensó por un tiempo y pronto descubrió por qué. Sin él, su piel es lo suficientemente gruesa. P.D. Ve a comer primero, y escribe el segundo capítulo después de comer volumen 5. El nuevo dios del rock será coronado en Liyue hoy. Capítulo 2. Entonces es hora de que golpee fuerte. Liyue estaba completamente sin palabras. Fui coautor y hablé durante mucho tiempo, solo porque tomé una acción oportuna para evitar que todos presionaran el acelerador hasta la muerte y evité que todos se autodestruyeran juntos, entonces ahora todos no saben cómo llevarse bien. Entonces, ¿me culpas? No es que Liyue tenga la intención de tirar la olla, pero no importa cómo lo pienses, es indignante, ¿verdad? Ahora que somos honestos el uno con el otro, todavía debemos preocuparnos por lo que sucedió en el pasado. La piel de todas es un poco más gruesa, y no estarán embarazadas. HMM, Liyue lo pensó y se dio cuenta de que si algunas personas son de piel gruesa, realmente podrían estar embarazadas. Es decir, aunque todos conocen las identidades de los demás ahora, y también saben que sus identidades anteriores se han hecho públicas, ¿todavía no saben cómo llevarse bien entre ellos? Después de escuchar las dudas de Liyue y de, la abuela Pimba sintió con una sonrisa y dijo, Para ser precisos, no sé cómo llevarme bien con el dios Xinlan. Entonces, ¿todavía me culpas? Liyue realmente quería refutar, pero después de calmarse y pensarlo, se dio cuenta de que realmente parecía ser el caso. No, ¿qué debo hacer? No se puede castigar completa y públicamente, y luego todos evolucionarán de ser honestos entre sí a un encuentro desnudo, armonioso, desnudo, ¿verdad? Dolor de cabeza. La abuela Pimba miró a Liyue y de, que parecía estar en problemas y dijo, En realidad, Xinlanzen debería saber cómo resolver estos problemas, pero, hablando de eso, Xinlanzen probablemente no tomó la iniciativa de perseguir a la chica, ¿verdad? Al escuchar la pregunta de la abuela Pim, Liyue quedó ligeramente atónita durante dos segundos. Se sorprendió al descubrir que realmente no parecía haber tomado la iniciativa de perseguir a las chicas. Excepto por la confesión de Gan Yu, que era una historia de amor entre los dos, y era algo normal, el resto de la situación básicamente pertenecía a la chica que lo perseguía. Liyue también se adhiere a la actitud de no tomar la iniciativa, no negarse y no ser responsable. Mirándolo detenidamente, Liyue realmente no tomó la iniciativa de perseguir a ninguna chica, y básicamente no necesitaba perseguirla deliberadamente. Después de todo, si no persigues deliberadamente, hay tantas chicas reunidas a tu alrededor, así que si tienes que tomar un poco la iniciativa, incluso si tienes el corazón de un dios, y tienes un físico comparable al de un demonio. Dios, me temo que no podrá soportarlo. Liyue dijo, para decirte la verdad, abuela Pin, parece que probablemente debería, de hecho es lo que dijiste. Así que no querrás decir, acompañada por Liyue y De, la abuela Pin llegó al borde del pabellón con Yu, miró el ajetreado mercado de Guiliyuan de arriba abajo y dijo, Dios Xinjiang, dijiste que si hay un joven que se enamora de una niña, y luego el niño hizo todo lo posible para perseguir a la niña, pero la actitud de la niña siempre fue ambigua. Hace que la gente piense que el enfoque de la chica es demasiado, y sentirse inútil por el comportamiento del adolescente. Liyue tosió dos veces para ocultar la vergüenza en su corazón, probablemente entendió lo que quería decir la abuela Pin. Para la situación como la que dijo la abuela Pin, básicamente hay un nombre colectivo muy apropiado para lamer al perro en la tierra. De hecho, ya sea un hombre persiguiendo a una mujer, o una mujer persiguiendo a un hombre, si te gusta, ve tras él, nunca ha habido ningún problema. No existe tal cosa como lamer al perro o no lamer al perro, pero los sentimientos nunca son pagados ciegamente por una parte, y aceptados ciegamente por la otra parte después de sentarse firmemente en el diaoyutai. Aunque Ningguan y Keqing no le confesaron explícitamente su amor a Liyue, pero el asunto ha llegado a este punto, los dos se han esforzado mucho en esta relación y, al final, Liyue actuó como él. Estaba fingiendo ser tonto, entonces, después de que todos se conocieron francamente, no importa cuán duros fueran los dos, sería difícil para ellos actuar como si nada hubiera pasado como Liyue, entonces, ¿cómo deberían continuar? Incluso si Liyue realmente no estaba fingiendo ser estúpido, simplemente no se lo pensó. De todos modos, dado que las cosas han llegado a este punto, no importa cuán involuntario sea Liyue y De, debería expresarlo un poco, ¿verdad? Incluso si es solo un acuerdo reacio, al menos Keqing y Ningguan pueden sentirse un poco cómodos, al menos sabiendo que sus esfuerzos han sido recompensados y que todo vale la pena. Liyue pensó por un momento y dijo con una leve sonrisa, La abuela Pin despertó al soñador, algunas cosas son porque vivo demasiado en mi propio mundo. De hecho, aunque no pido nada a cambio del desarrollo de Liyue, de hecho, a excepción de Xiaomei, estoy básicamente en un estado pasivo desde el principio hasta el final, cuando me llevo bien con otras personas. La devoción desinteresada en la carrera no puede cambiar la aceptación pasiva en la emoción. Liyue es realmente consciente de estas cosas, pero no se dio cuenta antes. ¿Realmente no tienes idea sobre Keqing y Ningguan? Por supuesto que no. Si realmente no tuviera idea, Liyue lo habría rechazado directamente. En Liyue Port, rechazó directamente a más de una o dos chicas. Pero eso no significa que haya un problema. La razón por la que las personas son humanas es porque pueden refrenar sus deseos. También Liyue. Incluso si inconscientemente tuviera pensamientos, siempre se obligaría a no aceptarlos o a permanecer pasivo. Después de todo, al principio no quería lastimar a Gan Yu, y nunca pensó en tener enredos emocionales con otras chicas. Quien sabe, aunque a Gan Yu le importaba, a ella no le importaba tanto. Entonces, es hora de que yo tome la iniciativa. Después de que Liyue lo descubrió, miró a la Abuela Ping a su lado y dijo. Gracias, Abuela Ping, por tu consejo. Creo que entiendo lo que debo hacer a continuación. La Abuela Ping miró los ojos claros y brillantes de Liyue y sonrió con satisfacción. Sí, así es como debería ser. Además de su habilidad, lo que todos aprecian más de Liyue y de es su coraje para enfrentarse a sí mismo. Sepa cuál es la raíz del problema y arréglelo. Hay mucha gente con tal habilidad, y también hay mucha gente con tal coraje. Pero no hay muchas personas que tengan tanto la capacidad de encontrar la raíz del problema como el coraje para enfrentarlo y resolverlo por sí mismos. Y cada una de estas personas está destinada a ser extraordinaria. La Abuela Ping dijo con mucha emoción. Xinjiangot puede resolverlo, la anciana no podría estar más feliz. Todos tienen sus propios nudos de corazón, tú, yo los tengo, incluso Lorian también los tiene. Pero no hay mucha gente que pueda desatarlo, después de todo, si se puede desatar, no se llama nudo. El nuevo Rob God es diferente. La anciana cree que no importa qué tipo de nudos tenga en su corazón, el dios Xinjiangot siempre puede superarlo. Liyue cruzó los dedos detrás de la cabeza, pensando en su pasado, y dijo con una sonrisa. Tal vez sea porque morí una vez. Muchas cosas están más abiertas. La Abuela Ping se dio la vuelta con una sonrisa y dijo. Eso es asunto de Xinjiangot, y la anciana no tiene la intención de saber demasiado. En resumen, la anciana ha dicho todo lo que debe decir o sé, y el resto depende de lo que elija hacer Xinjiangot. Si es posible, la anciana todavía espera comer antes los dulces de boda del nuevo dios del rock. Cuando Liyue escuchó las expectativas de la Abuela Ping, en lugar de sentirse tímido, prometió descaradamente. No te preocupes, Abuela Ping, los dulces de boda definitivamente estarán disponibles. No solo los dulces de boda, sino que cuando Liyue y Xiaomei tengan un hijo, es posible que tengan que pedirle a la Abuela Ping que se encargue de él. Volumen 5 El nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyue. Acabo de hacer cola para ser ácido nucleico. Acabo de terminar de hacer cola para ser ácido nucleico en la cola de palabras en clave. Acabo de terminar de hacer ácido nucleico en la cola de palabras en clave, y es palabra en clave volumen 5. El nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyue. Capítulo 3 Propongo matrimonio Después de despedirse de la Abuela Ping, Liyue planeó regresar al vestíbulo para hablar con Ningguan y Keqing. Sin embargo, Ningguan y Keqing actuaron como profetas, directamente dejaron que Liyue pasara el rato en el vestíbulo y se adelantaron. Liyue también supuso que este podría ser el caso, por lo que simplemente regresó al estudio para buscar a Songli. Esta vez, Liyue ni siquiera llamó a la puerta, simplemente la abrió y entró, luego se sentó frente a Songli y dijo, Señor Songli, ayude a publicar una noticia, son noticias de chismes, se trata de mí. Songli originalmente quería negarse inconscientemente, pero cuando escuchó chismes de Liyue y de, se tragó su rechazo nuevamente. Las noticias chismosas son buenas, especialmente las noticias que no tienen nada que ver con uno mismo son mejores. Songli dejó el bolígrafo en su mano, se sentó derecho, miró a Liyue y dijo, No sé qué noticias planea publicar vos Liyue en el periódico. Liyue dijo con indiferencia, Oh, no es nada serio, es decir, hay rumores de que planeo proponerle matrimonio a Gan Yu, Ningguan y Keqing dentro de una semana. Songli te lleva a sentir, así que es una propuesta de matrimonio, en realidad no es gran cosa. No es solo ir a Hueyungian a proponerle matrimonio a Gan Yu, todo el mundo ha oído hablar de ello hace mucho tiempo. En cuanto a quien dio a conocer la noticia, en resumen, no hay necesidad de preocuparse por estos detalles. Está bien, no hay problema, solo pregúntale a Gan Yu, Songli hizo una pausa en medio de sus palabras, y después de quedar atónito durante dos segundos, preguntó tentativamente. Jefe Li significa no solo proponerle matrimonio a Gan Yu, sino también incluir a Ningguan y Keqing. Liyue asintió y dijo como algo natural. Sí, planeo proponerles matrimonio a los tres. Songli todavía no podía creerlo y volvió a preguntar. Jefe Li, ¿está seguro de que quiere proponerle matrimonio a Ningguan y Keqing? Liyue sonrió. ¿Qué? ¿El señor Songli cree que hay algún problema? ¿O le preocupa que Ningguan y Keqing no estén de acuerdo entonces? Entonces, ¿no dije que el primer paso es publicar la propuesta de matrimonio sospechosa en el periódico, no decirlo demasiado bruscamente y dejar que la información salga primero? Cuando realmente tenga éxito en la propuesta, publicará directamente el contenido de seguimiento. Si falla, simplemente trátelo como una especulación y luego haga un seguimiento para refutar el rumor y se acabó. También sabes que yo, Liyue y De, no tengo otras ventajas. Todos deberían estar profundamente conmovidos por el hecho de que tengo una piel dura, así que no se preocupen por mí. No, Songli quería decir que no era una cuestión de piel gruesa, pero el sol salió por el oeste. ¿No quieres, Liyue y De, seguir en términos de sentimientos, no tomar la iniciativa, no rechazar y tener una actitud irresponsable? ¿Por qué de repente vas a proponerle matrimonio a Ningguan y Keqing hoy? Y si informa de esta manera, probablemente no lo discutió con Ningguan y Keqing, ¿verdad? Si hace esto, hasta cierto punto, está ejecutando públicamente a Ningguan y Keqing. No hay nada de malo en el pensamiento de Songli, es concebible que después de que se publique este periódico, inevitablemente cause un alboroto en Liyue. Ya sea que Keqing y Ningguan estén de acuerdo, o se nieguen directa o indirectamente, definitivamente serán atraídos al centro de la opinión pública. Pero este es el efecto que Liyue quería. ¿No es una ejecución pública? Seré ejecutado contigo. Ahora todos saben que planeo proponerte matrimonio, así que en comparación conmigo, esos discursos de muertos sociales que hiciste en el grupo de chats solo pueden considerarse insignificantes, ¿verdad? Además, Liyue también espera usar este periódico para enviar un mensaje a Ningguan y Keqing, diciéndoles que realmente tiene la intención de proponer matrimonio. Tal vez fue una sorpresa, tal vez fue un susto, pero fue más o menos una preparación psicológica para Ningguan y Keqing. Por supuesto, de hecho, hay un poco del pequeño hiu-hiu de Liyue en él. Mientras se publique este periódico, si Keqing y Ningguan quieren negarse, definitivamente volverán en sí mismos para dejarlo en claro la primera vez, a fin de salvar la propuesta de seguimiento. Si los dos no hicieron ningún movimiento y no respondieron como si no supieran, Liyue sabía que este asunto era básicamente inseparable. Este tipo de operación, probablemente solo Liyue pueda hacerlo. Jefe Li, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Aunque Songli realmente no quería cometer errores con tan buenas noticias, aún tenía que verificar dos veces. Después de todo, esta era una noticia sin precedentes, probablemente solo superada por la coronación del nuevo Rob God. A Liyue no le importó en absoluto, dijo muy soltero. Gan Yu ya lo aceptó, así que no tengo nada de qué preocuparme, nada más que ser rechazado. Songli pensó por un momento y dijo, preocuparse por este aspecto, es absolutamente innecesario. Creo que no importa lo que digan, Ningguan y Keqing seguirán siendo físicamente honestos después de escuchar que Boss Li tiene la intención de proponerles matrimonio. Además, me pregunto si a Boss Li le importaría agregar otro nombre a esta lista. Olvídalo, 2, 3, creo que, dado que Boss Li le propuso matrimonio a Keqing y Ningguan, Utao no puede favorecer a uno sobre el otro, ¿verdad? La edad no importa en absoluto. A Songli le preocupaba que si no ayudaba a Utao a luchar por él, definitivamente tendría problemas interminables con él más tarde, así que después de pensarlo, déjalo pasar. Li le dijo con cierta vergüenza, Utao, es un poco joven y siempre siente que no es adecuado, y Utao, no te niegues a aceptar, será vergonzoso. Songli quería quejarse, pero en términos de edad, Keqing no era dos años mayor que Utao y ella no era que Li. En cuanto a preocuparte por la desaprobación de Walnut, ¿estás seguro de que no estás bromeando? ¿No estás preocupado por Ningguan y Keqing, porque está preocupado Utao? Li también parecía saber que la excusa aquí parecía un poco poco convincente, por lo que solo pudo toser un par de veces avergonzado y dijo, esa no es, el señor Songli puede agregarla si quiere. En cuanto a las otras dos personas, supongo que una de ellas es Ailm. ¿Qué hay del otro? Con respecto a la cuota de Leymou, Li ya se había preparado mentalmente. Con el pensamiento de los inmortales de Tres Ojos y Cinco Manifestados, se negaron absolutamente a retroceder en este asunto. No digas que hay una oportunidad, incluso si no hay oportunidad, debemos crear una oportunidad. Sin embargo, todavía sentía que, según el personaje de Leymou, no tenía sentido que realmente tuviera pensamiento sobre él. Pero de todos modos, Li puede adivinar esta cuota, entonces, ¿qué pasa con la otra? Songli lo dio por sentado. El otro es, por supuesto, Yaes Shenzi. Buenas hermanas, claro que tienen que ser pulcras y ordenadas. ¿Cómo pueden ser suficientes los generales Trueno y Relámpago? Debe haber otro secretario del Palacio de Yae. Además, estas dos personas se están engañando ahora. Songli estaba preocupado de no poder lograr que Lili los matara a todos, ¿no es una coincidencia? Ha llegado la oportunidad. Ya sea por el sueño de un inmortal con tres ojos y cinco apariencias, o para evitar que se exponga el hecho de que le pasó noticias falsas a Lili, Songli tiene que encontrar formas de ayudar a Leymouvi. Yaes Shenzi. Al escuchar este nombre, la primera reacción de Lili fue, Señor Songli, ¿está seguro de que no está bromeando? Pd. Actualicemos un capítulo primero, estoy un poco fuera de forma. Por cierto, este es el último volumen. La siguiente trama, creo que todos pueden adivinar, en realidad está llenando algunos arrepentimientos. Por supuesto, es imposible decir que no haya arrepentimiento en absoluto. Pero todavía espero dejar la menor cantidad de remordimientos posible. En resumen, no importa si se trata de una actualización rápida o una actualización breve, este mes se completará de manera estable. Volumen 5. El nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyue. Capítulo 4. Transformación de dios a hombre Lili no puede considerarse narcisista, pero a juzgar por su intuición, es más probable que Yaes Shenzi lo acepte que Leijun Gilm. Aunque siempre hay una mirada astuta en los ojos de Yaes Shenzi, cuando habla y hace cosas, siempre está lleno de humor vicioso, lo que le da a la gente la sensación de que está tan cerca que no puede captarlo sin importar nada. Pero a juzgar por la experiencia de Liyue y de, cuanto más este tipo de mujer, más fácil será para nada al final. Sí, es blanco puro. La premisa es que realmente les gusta a alguien. En otras palabras, este tipo de mujer tiene una iniciativa subjetiva muy fuerte. No me gusta, no importa lo que hagan otras personas, tampoco tiene valor a sus ojos. Pero si les gusta, sin importar lo que piense la otra parte, no escatimarán esfuerzos para luchar por ello. En este momento, si la otra parte también tiene la intención en este sentido, y toma la iniciativa de confesarse, es muy probable que acceda sin dudarlo. En cierto sentido, las personalidades de Walnutty y Yaemiko son muy similares hasta cierto punto. La razón por la que Liyue se sintió inapropiado fue simplemente porque sintió que, aunque de hecho era un hombre pecador, no se lo consideraba un rábano mujeriego. Le gustaba uno y se casó con el otro, ¿verdad? Entonces, al escuchar el aviso de Song Lee, Liyue decidió negarse sin dudarlo. Señor Song Lee, todavía no creo que sea adecuado, no porque me preocupe que me rechacen, es solo que no creo que sea adecuado. Además, si confiesas cinco veces a la vez, podrías ser regañado como un cabrón a tus espaldas, y una vez más, el señor Song Lee debería perdonarme. Song Lee se quedó atónito durante dos segundos cuando escuchó la razón dada por Liyue y dijo. Desde una teoría general, los residentes de Liyue deberían aplaudir al jefe Lee después de escuchar esto, ¿verdad? Por supuesto, esta no es la clave, la clave es, ¿a vos Lee le importa si los demás te llaman escoria? Oh, no me importa eso, las mejillas de Liyue eran realmente gruesas, y era solo un poco de basura. Incluso si dijera esto en persona, Liyue no estaría avergonzado sino orgulloso, y finalmente dijo no es asunto tuyo a la otra parte. Al ver la reacción desvergonzada de Liyue y de, Song Lee contuvo lo que iba a decir a continuación. Pero después de todo, he estado tratando con Liyue durante mucho tiempo, así que, naturalmente, sé qué tipo de orina es Liyue. Como fue Liyue quien insistió en ello, Song Lee no siguió insistiendo. Como mucho, después de que el periódico lo publicara, le diría a Yaeshenzi que deberías estar entre las personas que confesaron su amor, pero Liyue lo rechazó rotundamente. No sé cómo reaccionará Yaeshenzi cuando lo escuche. Pensando en ello, estaba deseando que llegara, y se sentía más interesante que ir a proponerme directamente. Pensando en esto, Song Lee asintió y estuvo de acuerdo. Dado que vos Liyue ha insistido en eso una y otra vez, entonces no puedo seguir insistiendo. ¿Cuándo se publicará el manuscrito? Mañana, después de fijar la hora, Liyue continuó. Hoy haré que las personas difundan rumores similares en el puerto de Liyue, para que sea conveniente para usted informar. Aunque One Mindaili tiene una sección de chismes de entretenimiento, no se pueden tomar en serio todo tipo de escándalos. Pero mientras esté vinculado a organizaciones oficiales como Seven Stars y Eight Gates, todos lo creerán más o menos. Si estas noticias vuelven a aparecer de la nada, todos considerarán que las noticias son 50% verdaderas y 10% verdaderas. Sin embargo, si ya había rumores difundiéndose antes de que se hiciera el informe, los informes de Mañana Mindaili en el mejor de los casos estaban alimentando estos rumores, es decir, todavía había espacio para maniobrar. El deseo de Liyue de sobrevivir estaba lleno. Cuando Song Lee se enteró del plan de Liyue y de, no pensó que estuviera mal. Poder dar este paso ya es muy bueno en cierto sentido. Song Lee asintió y dijo. Entonces sigue el plan del jefe Liyue. Al ver que Song Lee estuvo de acuerdo, Liyue sacó su teléfono móvil y envió los rumores. Con su organización de inteligencia actual, dentro de media hora, rumores similares se extenderían por las calles y callejones del puerto de Liyue. Después de terminar todo esto, Liyue levantó la cabeza y le dijo a Song Lee satisfecho. Señor Song Lee, sobre usted, si no escuchas o no escuchas, puedes cantar supras como un bastardo. Cuando Song Lee escuchó a Liyue mencionarse a sí mismo, su expresión cambió de inmediato. Ahora tiene más miedo de que los demás lo mencionen y siente que las hormigas se arrastran por todo su cuerpo. No veo la hora de ir directamente a la montaña Aosan y vivir con el rey dragón Ruotuo durante dos días. Song Lee. Ejen, si vos Lee no tiene nada más importante que hacer, por favor regrese. Tengo muchos manuscritos con los que lidiar aquí, y me temo que no tengo tiempo por ahora. Cuando Liyue escuchó a Song Lee comenzar a cambiar de tema, puso los ojos en blanco y dijo. Dijunian, Lorian, Morax. Song Lee. Punto 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 Liyue fue a la silla, mostró una expresión extremadamente relajada y dijo. En comparación con estas cosas, todavía me gusta llamarlo señor Song Lee. Señor Song Lee, ¿no cree que no es necesario que todos hagan esto? Ahora que el malentendido se ha resuelto, ¿por qué molestarse en ocultarlo? Es lógico que el que tenga más probabilidades de ser ejecutado públicamente sea yo, Liyue, ¿verdad? ¿Por qué sienten que a mí, Liyue, no me importa lo más mínimo, y son todos ustedes los que están temblando con la familia de la niña grande, y no pueden dejarlo ir en absoluto? Song Lee realmente quería quejarse, porque tienes una piel gruesa. Por supuesto, esto no es una queja completa, debe decirse para decir la verdad del asunto. Song Lee negó con la cabeza y dijo. No es que no pueda dejarlo ir, es solo que siento, Liyue dijo. Siento que le debo un poco a Gan Yu y Keqing. O incluso a Ningguan, quien confía en ti. Song Lee pensó por un momento, luego suspiró y dijo. Tal vez. Si fuera el antiguo Morax, o incluso Song Lee que nunca conoció a Liyue y De, no sentiría que le debía nada. Pero a medida que todos pasaban más tiempo juntos y se familiarizaban cada vez más, Song Lee también cambió lentamente. Poco a poco perdió su divinidad y se hizo más humano. Comenzó a considerar a Gan Yu, Keqing y a todos, incluido Ningguan, como amigos. En lugar de mirar hacia abajo al mundo desde un nivel superior, comenzó a integrarse verdaderamente en el equipo y el colectivo. Todos pelearon y crearon problemas juntos. Luchar juntos y divertirse juntos. Gradualmente, Song Lee se familiarizó cada vez más con las personas que lo rodeaban. También es por esto que Gan Yu y Keqing se quejaron del ocultamiento de Song Lee, porque ya no consideran a Song Lee simplemente como el rey del rock en el que solo pueden creer. Del mismo modo, Song Lee, que ocultó la verdad a sus amigos, sintió un poco de culpa en su corazón después de que se expuso su identidad, preguntándose si se lo debía a todos en el equipo. Lee miró a Song Lee, que parecía un poco confundido y no pudo evitar reírse. Señor Song Lee, puedo entender sus sentimientos, pero lo que no puedo entender es que, dado que cree que le debe a Gan Yu y Keqing, ¿por qué no? ¿No vas a compensar esta deuda? Volumen 5 Un nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyue. Capítulo 5 Chismes Tal vez fue porque el tiempo de transición de dios a hombre fue demasiado corto, Song Lee finalmente recobró el sentido después de escuchar el recordatorio de Liyue. Sí, como debemos algo, debemos compensarlo. Qué simple verdad, ¿para qué molestarse? Liyue vio que Song Lee parecía darse cuenta, por lo que no se quedó y siguió molestándolo. Parece que el señor Song Lee ya se ha decidido, así que interrumpiré más. Con respecto al informe, el señor Song Lee necesita preocuparme más. Liyue se fue. Poco después, se difundieron rumores por todo el puerto de Liyue de que Liyue y de planeaba proponerle matrimonio a Gan Yu, Keqing, Ningguan, Utao y al general Leidian de Daoife. En Hyak Suan Tea House, acababa de terminar una sección de narración de cuentos y, durante el descanso, ya había comenzado la siguiente discusión. Un yerno, que no tiene demasiado frío incluso en invierno, tomó un abanico plegable y dijo mientras lo abanicaba. ¿Has oído? El jefe Lee planea proponerle matrimonio a la señorita Gan Yu dentro de un tiempo. La señora Gan Yu y Boss Lee, se puede decir que son talentosos y hermosos, y son una pareja hecha en el cielo. La clave es que los dos se apoyen y se amen bien. Ha habido rumores durante mucho tiempo de que Boss Lee le propondrá matrimonio a la señora Gan Yu después del festival de los faroles. Creo que esta noticia debería ser cercana. Un dandy a su lado aplaudió inmediatamente después de escuchar lo que dijo el hijo. ¿El jefe Lee le propone matrimonio a la señorita Gan Yu? Oye, es una gran alegría. Aquí sigo inmerso en el feliz acontecimiento de que el CP finalmente se hizo realidad, y la mesa a mi lado inmediatamente tuvo una voz diferente. ¿A quién escuchaste y por qué escuché que Boss Lee planea proponerle matrimonio a la señorita Ningguan? El éxito de Boss Lee hoy es inseparable del apoyo silencioso de la señorita Ningguan. Se dice que no solo el Banco Wanmin, sino también la reconstrucción y el regreso a Liyuan, cuentan con el apoyo de la señora Ningguan, de lo contrario, ¿cómo podría ser tan sencillo? Veo que su información es incorrecta. El jefe Lee debe estar planeando proponerle matrimonio a la señorita Ningguan. ¿Quién lo apoya? ¿Quién está en contra? Tan pronto como la voz de este lado cayó, alguien de varias mesas a su lado levantó los puños al mismo tiempo en protesta. Me opongo. También me opongo, escuché de mi tío que trabaja en Giliyuan que Boss Lee en realidad planea proponerle matrimonio a la señorita Kekin. ¿Qué pasa con la señorita Wangan Yu y la señorita Ningguan? No te metas con los patos mandarines, ¿de acuerdo? No mires quién es el responsable de la construcción de Giliyuan. Sin la ayuda de la señorita Kekin, Giliyuan seguiría siendo un páramo. Además, esta noticia me la dio mi propio tío, entonces, ¿cómo podría estar mal? Deja de pensar en eso. La persona que afirmó que su tío estaba trabajando en Giliyuan no había tenido tiempo de enorgullecerse cuando un joven a su lado se burló y dijo, ¿Quién está pensando salvajemente? Tu tío está trabajando en Giliyuan. Mi hermano sigue siendo el confidente de Boss Lee. ¿Tú también crees en este tipo de revelación? Escúchame, el jefe Lee tiene la intención de proponer matrimonio al maestro de Salon U del Salón Xiangsen, y el Salón Xiangsen ya ha aceptado, y dentro de un año más o menos, todos podrán comer los dulces de boda del jefe Lee y el maestro de Salon U. En ese momento, Xiangsenktang realizará un evento, compre uno y llévese otro gratis, y el tercer monumento está a mitad de precio. Si alguien muere más, se utilizarán otros descuentos. No te pierdas de paso. Tan pronto como el joven terminó de hablar, cayó una fruta del atardecer. El que tiró la fruta dijo maldiciendo, Todavía estoy pasando, no te lo pierdas, te ayudaré a reservar un dragón en Xiangsenktang mañana. Además, no creas sus tonterías. ¿Sabes quién soy? El accionista de la Cámara de Comercio de Feiyun, Ailantian. One Min News Paper tiene mis acciones. Según las noticias que recibí del periódico, Bos Lee tenía la intención de proponer matrimonio, pero no era de Liyue, sino que planeaba proponerle matrimonio a la esposa de Dao, el general Lei Dian. Por cierto, permítanme darles la noticia a todos, Bos Lee es el nuevo dios del rock, y la ceremonia de coronación del dios se llevará a cabo pronto. La ubicación es Terraza Yujin. La hora exacta no está clara, de todos modos, todos lo sabrán después de la notificación de Liyue 7 Stars. En ese momento, tal vez los inmortales de Tres Ojos y Cinco Manifestados también estén allí. El nuevo dios del rock de nuestro Liyue, el general Lei Dian, que se casó con la esposa de Dao, esta es la belleza de un hombre y una mujer. Esta es una pareja hecha en el cielo, ¿qué son ustedes? Puedo probar que no hay nada de malo en lo que dijo el joven maestro ahí, Bos Lee es de hecho el nuevo dios del rock. Pero sobre a quién le propuso matrimonio Bos Lee, la verdad puede ser diferente de lo que imaginaste. Bos Lee no le está proponiendo matrimonio a una sola persona, está planeando proponerle matrimonio a la señorita Gan Yu, a la señorita Kekin y a la señorita Ningguan juntas. En cuanto al maestro U del Salón del Renacimiento y el general Lei Dian de Dao Su, no sabemos nada de esto y no decimos tonterías. Tome sus conjeturas. En una pequeña casa de té de Hyaksuan, todo tipo de conjeturas desordenadas y posibles barreras, básicamente han sido adivinadas una y otra vez. Sin embargo, a medida que las cosas continúan fermentando, gradualmente han comenzado a escapar del control de Liyue. Originalmente, Liyue había hecho arreglos para que la gente corriera la voz de lo que proponía a estas cinco personas. Al final, quién sabe si algunas personas se unen deliberadamente a la diversión, o simplemente quieren llamar la atención, y las noticias fuera de varios arreglos también vuelan por todo el cielo. Porque Liyue planea casarse con el jefe de Mond King, y planea intervenir en los asuntos internos de Mond. Bos Lee quiere casarse con una hermana, incluso Barbara no lo dejará pasar. Bos Lee ya ha hecho una cita privada de por vida con Xiangling de Wanmingtan, pero no se ha revelado en mucho tiempo. Lo que le gusta a Bos Lee es en realidad el héroe de Liyue, Travellerin. Es solo porque el viajero ha estado buscando a su hermano y no puede quedarse en Liyue, por lo que no puede pedirlo, por lo que planea casarse con otra mujer. En resumen, se mezclaron todo tipo de noticias reales y falsas, e incluso las personas organizadas por Liyue y De ya no sabían quién era el ejército regular y quién era el ejército títere que entró a pescar en aguas turbulentas. Cuando Liyue escuchó las noticias de la casa de Teji Aksuan, todo su cuerpo se entumeció. También pensó que incluso si es un cabrón, sigue siendo un cabrón con principios, y no es un cabrón que ama a uno y se casa con otro. Resultó que todo estaba bien, después de solo dos o tres horas, ya se había arreglado para proponerle matrimonio a más de una docena de chicas. Liyue es muy sospechoso. Si la propagación continúa así, la docena más o menos se expandirá a docenas, y todos podrán romper su propio record antes de viajar en el tiempo. Dolor de cabeza, ven temprano mañana. Espero que el contenido del diario pueda frenar un poco esta mala tendencia. Liyue estaba angustiado, pero Ya Shensi, que estaba en el mercado de Giliyuan en este momento, estaba casi tan enojado que sus siete orificios estaban llenos de humo. Porque en este carnaval de rumores, no solo están Gan Yu, Ningguan, Ke Kim, Lei Mubui, sino también Shen Lilingua, Coral Palace Xinka e incluso algunas personas que nunca han oído hablar de Ya Shensi. Pero, pero aquí viene el problema, mucha gente lo tiene, pero no se dice que Liyue tenga la intención de proponerle matrimonio a Ya Shensi. ¿Cuál es el significado? Podría ser que yo, Ya Shensi, no soy digno. Volumen 5. El dios del nuevo rock será coronado hoy en Liyue. Capítulo 6. La promesa ya en Miko estaba muy enojada, pero no ayudó. Debido a la atención de todos en este momento, los rumores que circulan en el puerto de Liyue siguen siendo ciertos. Especialmente Ke Kim y Ningguan, cuando los dos se enteraron de esto por sus amigos, estaban mareados y cayeron en un estado de completa confusión. ¿Pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente hay un rumor de una propuesta de matrimonio? ¿Y con quién te vas a casar? ¿Para proponerle matrimonio a Gan Yu, o a todos? Acláralo. Proponerle matrimonio a Gan Yu era algo que todos esperaban. Si se lo propones a todo el mundo, ¿no es Liyue demasiado valiente? ¿Quiere casarse con docenas de ellas a la vez? Por otro lado, si realmente le propuso matrimonio, ¿debería estar de acuerdo? Si no está de acuerdo, ¿extrañará este pueblo y no tendrá esta tienda? Pero si está de acuerdo, ¿realmente quiere que tantas personas se casen con Liyue juntas? Oh, es tan confuso, aunque todos decían esto, solo ellos sabían en sus corazones que lo que más querían saber ahora era cuando proponer matrimonio. Por la tarde, Liyue regresó al mercado de Giliyuan. Mirando a Gan Yu, que no pudo evitar contener la risa, Liyue, que había jugado, dijo impotente. Ríete si quieres reír, como era de esperar, el agua puede llevar un bote y también puede volcarlo. Después de jugar durante tanto tiempo, la opinión pública no se ha volcado, pero quién sabe si esta vez será engañado hasta la muerte. Gan Yu sonrió y dijo, Solo se puede decir que esta es la opinión pública de los residentes del puerto de Liyue. Liyue puso los ojos en blanco sin palabras y se quejó. ¿Opinión pública? No necesariamente. Creo que alguien debe estar detrás de escena para alimentar las llamas. Liyue sospechó seriamente que no solo habría personas observando la emoción, sino que también algunas personas aprovecharían la oportunidad de pescar en aguas turbulentas, tratando de descubrir algún secreto oculto. La más típica es Margonolia, la responsable del banco Liyueveigo. Olvídate de los demás, al menos tengo algunas historias que contar sobre mí, y la clave es que todos lo conocen bien y pueden llamarlo por su nombre. ¿Qué hay de ella? Se cuenta todo el puerto de Liyue, y aquellos que conocen su nombre pueden contar con una mano. Ahora, de repente, hay tantos rumores que dicen que me gustan las chicas con cabello blanco y ojos rojos, así que también debo planear casarme con la persona a cargo del banco Beigo. Si no es por alguien detrás de escena para avivar las llamas, Liyueide, el nuevo dios del rock, también puede ceder. Ganju negó con la cabeza y replicó. Incluso si es para contribuir a las llamas, debe basarse en la opinión pública. Si lo niegas, no todos lo aprobarán. Liyue lo pensó y sintió que era cierto. Quien le dijo al ex-reloj que se fuera los dos días anteriores, e insistió en realizar algún tipo de actividad electoral. Al principio no fue un gran problema, pero planeé usar este método para proponerle matrimonio a Ganju, Kekin y Ningguan, y dejar que todos desaten sus nudos, para que puedan desarrollar felizmente a Liyue en el futuro. Al final, Son Lee insistió en agregar dos más, ahora está bien, surgió algo. ¿Qué hacer qué hacer? Liyue frunció el seño y dijo, Xiaomei, deja de reírte todo el tiempo, ayúdame a encontrar la manera. También espero que los miembros de nuestro equipo puedan salir del pasado y abrazar el futuro. Ganju fingió estar enojado y dijo, ¿Tienes que usar este método? Ya veo, solo quieres casarte con Kekin y Ningguan. Solo se puede decir que es una suerte que la cara de Liyue sea lo suficientemente gruesa y haya cambiado a una cara más delgada. Al escuchar las palabras de Ganju, se estima que habló sobre él o lo negó rápidamente. Sin embargo, Liyue tenía confianza y confianza, y dijo sin dudarlo. Entonces debo querer casarme, de lo contrario no me haría daño. Desvergonzado. Ganju le dio a Liyue un poco enojado, y ella sabía que definitivamente tendría una actitud tan justa. Ganju no estaba enojado en absoluto. Para ser precisos, Liyue sabía que Ganju no estaría enojado por un asunto tan trivial, por lo que dijo esto a propósito, para que Ganju pudiera quejarse de sí mismo para mediar en la atmósfera. La llamada paliza es besar, el regaño es amor, nada menos. Las bromas son bromas, los problemas son problemas. Liyue estaba realmente preocupada por el tratamiento de seguimiento. Ganju fingió ser generoso y dijo, ¿qué tal si lo proponen juntos? De todos modos, las cosas han llegado a este punto, ¿qué más puedo hacer? No puede ser como si nunca hubiera pasado, ¿verdad? Al escuchar las palabras ligeramente celosas de Ganju, Liyue de repente tuvo un destello de inspiración. Así es, dado que el incidente es tan importante, entonces simplemente finja que no sucedió y retrase el asunto por un tiempo, y cuando Ningguan y Kekin estén un poco ansiosos, pueden continuar proponiendo matrimonio lógicamente. Aunque hacerlo, es cierto que algunas personas no son muy humanas. Luego haga una neutralización, deje que Songgy informe al mundo exterior que planea proponerle matrimonio a Ganju, Ningguan, Kekin, Aijin Yutao uno tras otro. Bien. Vaya primero a Hueyungian con Ganju y encuentre tiempo para proponerle matrimonio a Ningguan y Kekin después de regresar. No importa cuántos rumores haya. Liyue pensó en esto, aplaudió y dijo con una sonrisa. Hay una manera, de todos modos, lo arreglaré. Hablando de eso, el festival de las linternas marinas ha terminado. Le prometí a Xiaomei antes que después del festival de las linternas marinas, encontraríamos tiempo para volver al fin de las nubes. ¿Cuándo cree Xiaomei que es más apropiado? ¿Entre las nubes? ¿Estás proponiendo? De repente, Ganju recordó que Liyue había dicho antes que después del festival de las linternas marinas, regresarían juntos a Hueyungian, que es el lugar donde se conocieron. Entonces allí, Liyue se propondrá a sí mismo. Apenas el dos de nosotros. Después de que Ganju terminó de hablar, su rostro se sonrojó al instante y su voz se volvió cada vez más pequeña, hasta que al final fue casi inaudible. Liyue dijo como algo natural. Por supuesto, debemos ser solo nosotros dos. Ganju escuchó a Liyue decir que después de confirmar que solo eran dos, se sintió feliz pero también preguntó con algunas dudas. Entonces, ¿qué pasa con Keqing y ellos? ¿Ah? ¿Esto tiene algo que ver con ellos? Xiaomei está hablando de una propuesta de matrimonio. Liyue explicó con una sonrisa. Por supuesto que iremos a Ningguan y Keqing después de regresar de Hueyungian, debe haber un orden de llegada. Además, cuando llegue el momento de proponerle matrimonio a Keqing y a los demás, todavía depende de ellos si están de acuerdo conmigo o no. Definitivamente estaré de acuerdo, dijo Ganju con amargura. Incluso podía imaginar que cuando Liyue realmente le propusiera matrimonio, Keqing y los demás podrían mostrarse reacios, pero definitivamente estarían felices en sus corazones. Al pensar en esto, Ganju volvió a sentirse un poco infeliz. Al ver esto, Liyue solo pudo continuar persuadiendo pacientemente. Eso sucederá después de que regresemos de Absolute Cloud. Por ahora, no lo pienses por ahora. Entonces, Xiaomei lo ha pensado, ¿cuándo iremos al fin de las nubes? También me conviene prepararme con anticipación. Después de escuchar que Hueyungian había regresado, el mal humor de Ganju desapareció inmediatamente sin dejar rastro. Así es, no importa cómo lo digas, será después de que Liyue le proponga matrimonio. HMPH, no importa qué, todavía tengo que ir primero. Volumen 5. El nuevo dios del rock será coronado en Liyue hoy. Capítulo 7. El niño avanzado de Yago del Festival de las Linternas Marinas acaba de pasar y aún no es hora de volver al trabajo. Cuando todos están aburridos, no hay métodos de entretenimiento más interesantes, y el chisme obviamente se ha convertido en el pasatiempo más barato e interesante. Por lo tanto, Manminda y Lee se publicó según lo programado y se agotó rápidamente. Después de leer el contenido del periódico, los comedores de melón en el puerto de Liyue comenzaron a esperar cuando Buzz Lee propondría matrimonio. Sin embargo, día tras día, día tras día pasaba, este incidente parecía llegar a un abrupto final, y no había más que decir. Lee realmente no tiene prisa, porque de acuerdo con el tiempo planeado por Ganju, regresará al fin de las nubes el sexto día después del final del Festival de los Faroles Marinos. No hay otro significado especial, es puramente el quinto día después del Festival de las Linternas Marinas, que es el momento de volver a trabajar, y la elección en el sexto día es explicar el trabajo en cuestión, y luego despedirse de Yunhian con Lee. Lee, y espera un rato el mundo de dos personas del tiempo. Al menos Ganju piensa eso. Ni Lee y ni Ganju tenían prisa, pero era obvio que alguien tenía prisa. Cuando Keqing escuchó la noticia por primera vez, todavía estaba luchando, ¿cómo debería responder cuando Lee le propuso matrimonio? Por ejemplo, ¿todavía soy joven y no quiero pensar en el matrimonio por el momento? ¿O, para proponer? No es imposible, pero después de todo, los has visto todos y no hay nada que puedas hacer al respecto. Por supuesto, también puede estar de acuerdo directamente, y luego poner una cara engreída y decirle a Lee, Lee, todavía tienes un poco de conciencia, de lo contrario, cuando tú y Ganju se casen, te sentirás mejor. Pero el problema es que Keqing pensó en muchas posibilidades, pero nunca pensó en qué hacer si Lee no venía a proponerle matrimonio. Sin embargo, la realidad es que después de tantos días, realmente no hay nada que decir. Lee tomó la iniciativa de encontrar a Keqing varias veces, pero al principio Keqing evitaba verla y no respondía a sus mensajes telefónicos, como si no supiera cómo seguir llevándose bien con Lee. Más tarde, cuando me enteré de la propuesta de matrimonio y recibí un mensaje de Lee y de, Keqing realmente lo tomó prestado. Después de todo, si seguía escondiéndose, no tendría oportunidad de confesar. Pero lo que hizo que los dientes de Keqing picaran con odio fue que después de la llamada telefónica, Lee comenzó a hablar con Keqing sobre el trabajo nuevamente. Y mucho menos una propuesta de matrimonio, incluso las noticias publicadas en el periódico fueron completamente ignoradas como si ella no supiera al respecto. Esto hizo que Keqing sospechara seriamente que Lee estaba jugando duro. Se ahorcó deliberadamente. Keqing es así, y los pensamientos de Ningguan son similares. Al principio, me preocupaban las ganancias y las pérdidas, y no sabía cómo responder a Lee. Al final, al ver que Lee lo estaba dejando solo, sin nada que decir, esto hizo que Ningguan deseara poder ir directamente al mercado de Guiliyuan y preguntarle qué estaba pensando. Mi anciana ha estado esperando noticias tuyas todos los días en el pabellón Kung Yu. Han pasado tres o cuatro días, ¿por qué aún no hay confirmación? Si se dice que Keqing y Ningguan están un poco sin aliento, entonces Utao no tiene corazón. En su opinión, tiene la oportunidad de ganar de todos modos, así que solo puede esperar. En los últimos días, a pesar de que Lee Mubi vivía con Lee Ide, cuando volvió a mirar a los ojos de Lee Ide, era algo diferente y había una sensación de escapismo en ello. Ella es diferente de Ningguan y Keqing. Lee Jingying debería estar enamorada de Lee Ide, pero está lejos de ser un amante. Pero si se dice que se niega sin dudarlo, Lee Mubi parece ser un poco incapaz de hacerlo, hay que decir que hay más o menos expectativas en su corazón. Precisamente porque no pudo tomar una decisión durante mucho tiempo, optó por escapar. Sin embargo, cuando todos dudaban, Yae Shenshi finalmente no pudo soportarlo y fue la primera en acudir a Lee Ide. En la oficina de Gili Yuan, Lee Ide miró a Yae Shenshi, que sonreía pero no sonreía, y preguntó a sabiendas. ¿Cuándo regresará Shenshi a Daofu? Yae Kamiko dijo con una sonrisa en su rostro. El Capitán Qin y la Señorita Bárbara aún no han regresado a Mond, ¿por qué debería tener prisa? Felicidades a mi cuñado. Lee adoptó una actitud de fingir ser estúpido y dijo, Felicidades. Hijo de Dios, ¿hay algo importante de lo que hablarme? Yae Shenshi vio que Lee estaba fingiendo ser sordomuda, y no tenía la intención de seguir jugando acertijos. Dijo directamente, Escuché que mi cuñado parece querer proponerle matrimonio al general Lee. Dían de nuestra esposa de arroz. Lee sonrió y dijo en su corazón que es un zorro de mil años y que me está cantando sobre Liaosai. ¿Estás preocupado por Aiyin? Obviamente te preocupas por ti mismo. Lee continuó diciendo con una expresión de sorpresa. ¿Dónde escuchaste sobre esto, hijo de Dios? ¿Por qué no lo sé? ¿El cuñado no lo sabe? Eso es extraño, ahora Lee Yuegan se ha extendido por todo el mundo, dijo Yae Shenshi como si estuviera conjurando, sacó una copia de Wanminda y Lee se la entregó a Lee Ide, y dijo, No solo esa en cuanto a Jinguin, incluso la señorita Ningguan, la señorita Kekin y el líder del piano de Mond están todos en la lista, el cuñado realmente no lo sabe, ¿verdad? Lee leyó el contenido del periódico de un vistazo, de hecho, era casi lo mismo que se esperaba, excepto que había un poco más de nombres. Enúmero a todas las personas que tienen una buena relación con Lee Lee. Esta no es la adición temporal de Song Lee, es solo que los rumores de Lee Report se están intensificando ahora, y todo tipo de voces están surgiendo una tras otra. Es razonable que Song Lee agregue un poco más de prestigio. Pero solo que no hay ya Shenshi, Lee pensó que no era de extrañar, el contenido de este informe, es realmente un poco insultante. Después de leer el contenido del periódico, lo puso sobre la mesa y dijo, este tipo de informe es básicamente exagerado y no puede tomarse en serio en absoluto. Tengo la intención de proponerle matrimonio, ya sabes, a tu hermana. Yae Kamito preguntó con urgencia. Y luego, Lee no entendió, así que preguntó, ¿Entonces qué? Yae Shenshi preguntó, por supuesto que fue después de proponerle matrimonio a la hermana Gan Yu. Lee dijo sin palabras, Después de la propuesta, por supuesto que encontraré una fecha para casarme, ¿qué más puedo hacer? ¿Quién preguntó esto? Preguntó Yae Kamiko con una sonrisa burlona, después de proponerle matrimonio a la hermana Gan Yu, la señorita Ningguan y la señorita Keqing también le propondrán matrimonio a Yin. Lee no respondió, sino que preguntó, Hijo de Dios, ¿qué te parece si también les propongo matrimonio? ¿Están dispuestos a aceptar? ¿Cómo lo sé? Yae Shenshi le dio a Lee una mirada en blanco después de hablar. Al ver esto, Lee reflexionó un momento y luego dijo con una sonrisa, ¿Por qué no, yerno, qué tal si ayudamos al cuñado a hablar con todos? Pregunta si todos están dispuestos. Yae Shenshi, ¿Si todos están dispuestos? Lee se echó hacia atrás tácticamente y dijo con una expresión digna, como dice el dicho, aquellos que pueden hacer más trabajo, por supuesto que no me importa. Yae Kamiko hizo una reverencia, se inclinó hacia adelante y se arrastró sobre la mesa, se inclinó cerca de Liria y dijo en un tono seductor, Entonces, cuñado, ¿Quieres preguntar primero si la cuñada está dispuesta? Volumen 5 New Rogot será coronado en Liyueo y debido al nuevo libro, en los últimos dos días, he estado loco por escribir un libro con mis amigos. En promedio, chateamos de 4 a 5 horas al día. Descubrí que aunque he dominado algunas habilidades de escritura, no he captado las cosas más esenciales en absoluto. Hablar conmigo directamente hizo que mi mente colapsara, mi mente estaba en un lío y sentí que no podía escribir un libro en absoluto. Al final de la charla, sentí que no debía pensar en el nuevo libro y terminar el libro primero. Luego, tómese unas largas vacaciones, lea más libros y aprenda cómo escriben otras personas. Si esto continúa, me temo que no me atreveré a escribir un libro. Volumen 5 El nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyue. Capítulo 8 Foxtile Primera actualización Frente a la agresiva Yae Shenzi, Liyue se distanció rápidamente con una mirada de disgusto y dijo, ya que todas somos cuñadas, no siempre pienses en robar a tu cuñado y ten cuidado de ser ahorcado y golpeado por tu hermana Gan Yu. Aunque lo que dijo Yae Kamiko fue muy tentador, Liyue se dio cuenta cuando estuvo sobrio que si decía que tenía una idea en este momento, Yae Kamiko definitivamente diría cuñado piensa maravillosamente. Por el contrario, si no hay idea, entonces Yae Kamiko definitivamente continuará golpeando a la serpiente con el palo. Entonces, Liyue se mudó de Gan Yu sin dudarlo, tratando de usar este método para calmar al zorro afeitado. Es una pena que Yae Shenzi no haya tomado este tipo de cosas en absoluto, insistió en decir, el cuñado está equivocado, Liyue tiene ese dicho, es mejor robar una esposa y es mejor no robar. Entonces, no es mi cuñada más emocionante. El rostro de Liyue se oscureció e inmediatamente se quedó sin palabras. Entonces el hijo de Dios planea robar a su cuñado. Al escuchar la pregunta retórica de Liyue y de, Yae Shenzi se quedó atónito por unos segundos. ¿No te recordó que puedes robarme? ¿Por qué de repente se dio la vuelta? Pero Yae Shenzi también tiene experiencia en muchas batallas, cabe decir que cuando estaba leyendo novelas ligeras, había experimentado muchas batallas en su mente, por lo que rápidamente se calmó y dijo con un tono encantador. ¿Y si es? Liyue estiró su dedo índice derecho y golpeó ligeramente la frente de Yae Shenzi, la empujó un poco lejos de él y luego continuó. Tu cuñado es tan pesado como la montaña Aosan, y todavía es un poco difícil de robar. Eh. Yae Shenzi se recostó en su posición original, resopló suavemente y dijo. Debe ser mi cuñado quien quiere robarlo, de lo contrario, ¿por qué no tuvo la intención de negarse desde el principio hasta el final? Si me niego, ¿no se burlará aún más el hijo de Dios de mi cuñado? Liyue hizo una pausa en este punto, luego sonrió y dijo. Olvídalo, no estoy bromeando. ¿Alguna idea sobre qué hacer a continuación? Estoy hablando del desarrollo de seguimiento de Liyue y Naosuma. Al ver a Liyue comenzar a hablar sobre Liyue y Daoife, Yae Shenzi comenzó a sentirse complaciente. Cuando la otra parte utiliza el método de cambiar de tema, significa que la otra parte ha comenzado a temer. HMPH, así que todavía tengo una idea. Tal duplicidad no es el estilo habitual del jefe Li. Es solo que Yae Shenzi no continuó presionando las preguntas, principalmente porque era difícil hacer preguntas presionando las preguntas. Ella dijo con indiferencia. Un paso a la vez se cuenta como un paso a la vez. Si el cuñado realmente se casa con Ajin de nuestra Daoife, entonces Daoife necesitará la ayuda de Liyue. Se dice que es un favor, pero en el análisis final es un beneficio mutuo. El interés nacional nunca ha sido un individuo, dos personas se pueden mantener por sentimientos, pero es difícil mantener una organización y mucho menos dos grandes países. Lo que puede sostener el desarrollo de los dos países durante mucho tiempo debe ser encontrar lo que necesitan el uno en el otro. Incluso si un partido transfiere recursos a otro partido, a menudo espera obtener algunas demandas políticas del otro partido. Pero ahora parece que Liyue y Daozuma todavía tienen mucho espacio para cooperar. Al escuchar el tono de Yaes Shensi, Liyue se rió y bromeó. ¿Shensi no puede ayudar a mi cuñado? Si mi cuñado se vuelve a casar con Ajin, será bueno para nuestra relación. H.M.P.H., no ayudaré. Yae Kamiko se levantó de su asiento y preguntó con una sonrisa como una flor de durazno. En unos días, debería volver con mi esposa. ¿Vendrá mi cuñado a ver a mi cuñada? Liyue negó con la cabeza sin dudarlo y se negó. Oh, definitivamente no te enviaré, pero hijo de Dios, no te preocupes, dejaré que Dualin te envíe cuando llegue el momento. La velocidad de Tewarin es muy rápida, lleva menos de una hora a ir de Liyue a Daoki. Al escuchar la respuesta de Liyue, Yae Kamiko le dirigió una mirada feroz a Liyue y luego salió de la oficina presa del pánico. Pero, después de salir de la oficina, Yaes Shensi se paró en la puerta y se quedó atónita durante dos segundos. Tomó menos de una hora a ir de Liyue a Daozuma. Entonces, por otro lado, ¿no tomaría una hora a ir de Daozuma a Liyue? Así es, con Dualin alrededor, y siempre que la distancia de comunicación del teléfono móvil sea a través de Liyue y Daozuma, incluso si regresas a Daozuma, solo necesitas una llamada telefónica cuando quieras volver a Liyue. No es más que un poco de trabajo duro para Dualin. Después de pensarlo, Yae Kamiko giró la cabeza y miró hacia la puerta de la oficina, resopló con satisfacción y dijo en silencio en su corazón. Cuñado, cuñado, todavía no eres lo suficientemente honesto. No mucho después de que Yaes Shensi se fue, Gan Yu entró desde afuera. Miró a Liyue con una media sonrisa y dijo, ¿viene el hijo de Dios? Liyue se encogió de hombros y luego dijo con una mirada de impotencia contra Yaes Shensi. Aunque la despedí, siempre me pareció un poco contraproducente. Gan Yu dijo sin sorpresa. En realidad, lo adiviné hace mucho tiempo. Es difícil decir si la intuición de una mujer es precisa cuando se enfrenta a un fraude, pero cuando una mujer es una niña, su intuición suele ser muy superior a la de la gente común. Gan Yu ha visto durante mucho tiempo que Yaes Shensi tiene algunos pensamientos en su corazón, pero no puede aceptar que realmente tenga pensamientos sobre Liyue y Daozuma, por lo que inconscientemente siempre se dice a sí misma que esto es solo una mentalidad traviesa. Pero, la cola del zorro a menudo es imposible de ocultar. Incluso si Yaes Shensi puede engañarse a sí mismo por un tiempo, no puede mentirse a sí mismo por el resto de su vida. Por lo tanto, en opinión de Gan Yu, este tipo de desarrollo es completamente normal, no es más que un día antes o un día después. Yaes Shensi regresó, pero Ningguan y los demás no podían quedarse quietos. Es imposible encontrar a Liyue, no importa lo impaciente que esté, no puede encontrarlo, por lo que solo puede pretender preguntar casualmente en el grupo que originalmente planeó apuntar a Liyue. Mujer rica de Liyue. Señor Song Li, entonces, ¿qué pasó con la propuesta de matrimonio del jefe Li? Hubo mucha publicidad antes, ¿por qué no hubo un seguimiento? Ningguan es muy afortunada ahora que todavía tiene una trompeta, por lo que puede usarla para iniciar una conversación en este momento. Al escuchar la pregunta del jefe Li, todos los comedores de melones que estaban buceando en el grupo se conectaron. Incluyendo a Leymuwe, a quien no le importaba en absoluto el contenido del chat, en este momento, todos sostuvieron sus teléfonos y comenzaron a bucear para mirar. In, que no cree que sea gran cosa ver la emoción, también la siguió de cerca en este momento. El gran viajero. Así es, así es, ¿cuándo propondrá Liyue? Todavía quiero seguir viajando después de ver la propuesta. Ahora que Liyue se ha negado a proponerme matrimonio durante tanto tiempo, todos mis planes se han visto interrumpidos. Después de que terminó el festival de las linternas marinas, Ijin realmente quería irse. Pero el problema es que la propuesta de matrimonio de Liyue es un gran problema. Como la pionera número 2 en comer melones, Ijin y Paimen definitivamente tendrán que esperar hasta que se complete la propuesta antes de considerar continuar viajando. De lo contrario, o se sentirá incómodo por todas partes. Pd. Se está escribiendo el segundo capítulo. Volumen 5. El nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyue. Capítulo 9. El objetivo, entre las nubes Iin lo convenció, y muchas personas en el grupo de Cha no pudieron evitarlo. El gran inventor. Así es, así es, ¿no dijo a Liyue que le propondría matrimonio a Gan Yu y a los demás? ¿Por qué no hay más contenido? No puede ser falso, ¿verdad? No se puede hacer que todos se emocionen por nada. El verdadero monarca Liu Yun Viento Prestado ha tenido prisa estos dos días en comparación con Ningguan y los demás. Debe decirse que las tres familias inmortales están del mismo humor, deseando casarse de inmediato, de inmediato, en el acto. Es simplemente natural e intolerable no casarse. La anciana de buen corazón. Probablemente no. Escuché de Liyue que realmente tuve esa idea, pero no sé las circunstancias específicas. La abuela Ping tampoco podía entender. Por la conversación anterior con Liyue, sabía que la propuesta de matrimonio definitivamente no era infundada. Pero ¿por qué aparecieron de repente tantos rumores en el puerto de Liyue, y los rumores se volvieron cada vez más escandalosos, y al final, la abuela Ping no pudo decir cuáles eran ciertos y cuáles falsos? Así que mucho menos lo que estaba pensando Liyue. Bárbara. Oye, ¿qué quiso decir originalmente la abuela Ping? Podría ser que Liyue realmente decidió proponerle matrimonio a todos antes, pero se vio obligado a cambiar de opinión debido a algún incidente especial. Bárbara y King son similares, esperando el seguimiento de la propuesta, de lo contrario, deberían volver a Mond. Después de todo, si el Mond actual no tiene la cabeza de King para controlar el lugar, aún existe el riesgo de ser contraatacado por los antiguos nobles. Abuela con cejas amables y ojos amables. No sé sobre esto. Tal vez puedas preguntarle al señor Songli, tal vez tenga algunas noticias definitivas. Jefe de ventas de Washington. Señor Songli, señor Songli, señor Songli, salga rápidamente, señor Songli. Al final, déjame contarte brevemente sobre la situación. No es realmente una sorpresa, ¿verdad? Casi muero de la ansiedad. Al principio, Utao no era cruel, pero siempre sintió que era estable. Pero al ver a la abuela pinjadeando pesadamente, Utao, que había estado sentado firmemente en el diaoyutai, de repente se preocupó un poco. Guess from the call of the ad. Desde una teoría general, creo que puede estar relacionado con los rumores de los dos días anteriores. Quizás al principio, Bossli tenía la intención de proponer matrimonio, pero ahora los rumores en Liyuegan se están alejando cada vez más de la realidad. Creo que Bossli puede estar preocupado de que si realmente propone matrimonio en este momento, se confirmarán algunos rumores y los residentes del puerto de Liyue comenzarán a pensar salvajemente. Entonces, tal vez se espera que después de que la ráfaga de viento disminuya gradualmente, ¿realmente le proponga matrimonio a algunas chicas que me gustan? Songli no se atrevió a decir que estaba muerto, y si Liyue iba a hacer algunos trucos nuevamente, no quería asumir la culpa. Después de terminar sus pensamientos, Songli hizo una pausa por unos segundos y luego continuó hablando en el grupo. King Seng Tan Kekin. En realidad, puedes preguntarle al jefe Liyue directamente. Quiero decir, incluso si te sientes avergonzado, puedes pedirle a la gente que te rodea que te ayude a preguntar qué está pasando. Es mejor que pensar en eso aquí. Yuen Kekin. Lo siento. ¿Quién lo siente? Solo creo que esto es indignante. No sé lo que está pensando Liyue. Propuestas todo el tiempo, y ahora mis padres siempre me regañan, me preguntan todos los días por qué Liyue no ha venido a casa para proponerme matrimonio, estoy tan enojada como la muerte. ¿Cómo sé si Liyue menciona el matrimonio o no? Todos. Punto 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 Kekin no pudo evitarlo, saltó y trató de aclararse a sí misma, pero el resultado parecía ser un poco contraproducente. Por el contrario, Ningguan se puso de pie en este momento. Tien Kuan Ningguan. Las palabras de la señorita Kekin no son irrazonables. Debido a estos rumores, esos servidores públicos en el pabellón Yuei no prestan atención al trabajo todos los días y pasan todo el día en privado. Hay mucha discusión, que tiene eficacia laboral afectada. Aunque puedo entender que Liyue definitivamente no esperaba que el asunto se desarrollara hasta este punto, pero ¿cómo podría ser un problema tan grande sin mencionarlo? Jefe de ventas del Salón del Renacimiento. Sí, sí, la señorita Ningguan tiene razón. ¿Qué diablos está pensando Liyuei, y no envió una carta de confirmación? Les hice una promesa a mis amigos, y también dije que invitaré a todos a visitar Shengtan. Afortunadamente, todos se negaron, de lo contrario no sé cómo explicarlo. Al escuchar la queja de Walnut, todos no pudieron evitar comenzar a quejarse. Si realmente no es necesario, debería haber pocas personas que estén dispuestas a comer el banquete del Xiangsenctan, temiendo que si comen el banquete de otra persona hoy, comerán su propio banquete mañana. El gran viajero. Ejen, pase lo que pase, este asunto no se puede dejar solo, ¿verdad? En cualquier caso, debería haber una cuasi carta, todos estamos esperando la noticia. ¿Entonces no quieres preguntarle al jefe Liyuei? Pregúntame a mí, es un poco difícil para los demás. Ya es Shenzi. Oigan, ¿de qué están hablando? ¿Sobre la propuesta de matrimonio de Liyueiide? Hablando de eso, acabo de salir del lado de Liyueiide, así que estaba hablando de este asunto. Ya es Shenzi, que salió de la oficina de Liyueiide, no pudo evitar interrumpir cuando vio las noticias en el grupo de chat. El gran viajero. Hijo de Dios, hijo de Dios, ¿qué está pasando? ¿Liyueiide tuvo alguna noticia clara? Ya es Shenzi. Sí, Liyueiide planea rechazar a Yunhian con su hermana Gan Yu y proponerle matrimonio. Todos se quedaron sin palabras cuando escucharon esto. ¿Todavía necesitas hablar de este tipo de cosas? ¿No es esto una cosa bien conocida? Jefe de ventas de Xiangxentan. No se trata de este asunto, me refiero a nosotros. Esa es la propuesta de Liyueiide a alguien que no sea Gan Yu, ¿lo revelaste? Ahora Utao no puede esperar para volar a Giliyuan, preguntarle a Ya es Shenzi cara a cara y decirle que no guarde más su secreto. Ya es Shenzi. Este asunto, lo he dicho, pero no lo he dicho completamente. Todos. Punto 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 Ya es Shenzi. Está bien, ya no molestaré a todos. Liyueiide tiene algunas ideas, pero no sabe si todos están dispuestos, por lo que primero planea proponerle matrimonio a la hermana Gan Yu. Después de proponerle matrimonio a la hermana Gan Yu, se lo propondré a otras personas que estén dispuestas a este respecto. En cuanto a si la boda se llevará a cabo juntos, no lo sé. Además, déjame darte otra noticia precisa, Liyueiide debería haber rechazado a Yunhian con su hermana Gan Yu pasado mañana. ¿Pasado mañana? Al escuchar esta hora exacta, el verdadero monarca Liu Yun tomó prestado el viento y de repente recordó que no había regresado en mucho tiempo. Tal vez tenía que encontrar algo de tiempo para volver a Endclaw para ver cómo estaban las flores que había plantado antes. Leimuvi también recordó que no había tomado una copa en Hueyungian durante mucho tiempo. Keqing y Ningguan también recordaron de repente que parecían tener algunos asuntos de trabajo y necesitaban ir al fin de las nubes. Esta vez, todos entendieron. Volumen 5. Un nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyuei. Capítulo 10. Historias del pasado debido al terreno complejo y las empinadas carreteras de montaña, Hueyungian rara veces visitado por personas. Sin embargo, debido a que se rumorea que este es el lugar apartado de los inmortales que protegen a Liyuei, a menudo es buscado por algunas personas que rezan por los inmortales y buscan la inmortalidad. El sexto día después del final del festival de las linternas marinas, el cielo originalmente despejado se llenó de copos de nieve. Una capa de nieve cubría las montañas y los bosques. Liyuei no informó a nadie, y no tomó la casa de piedra pomes, solo acompañado por Gangu, y volvió a visitar el antiguo lugar. ¿Es aquí donde aterricé? De pie bajo la enorme rama de un árbol, Liyuei miró hacia arriba. En su memoria, cuando cayó del cielo, era solo otoño. En ese momento, este gran árbol estaba lleno de ramas y hojas, aunque estaba tirado en un lío, logró salvar su vida. Por supuesto, la suerte de Liyuei fue realmente buena, aunque dejó muchas heridas cuando cayó, al menos su rostro no resultó gravemente herido, al menos su apariencia no quedó desfigurada. De lo contrario, no habría tantas chicas que aceptaron en secreto cuando trabajaban en Liyuei por Twarf. Gangu sacó una casa simple de Dust Songpot imitada por Senjunk y Yuesuyan y la colocó en el suelo plano. Al escuchar la pregunta de Liyuei, giró la cabeza para mirar al gigante desnudo detrás de él y dijo con una sonrisa, Es debe ser este. Tengo muy buena memoria. No lo olvidaré con solo mirarlo. Mientras hablaba Gangu, caminó rápidamente hacia Liyuei, miró hacia el árbol gigante, luego cerró los ojos en silencio e hizo un gesto de gratitud único para Liyuei. Liyuei se sorprendió un poco cuando vio esto y dijo, ¿Qué pasa? ¿Hay algo especial en este árbol? ¿Eh? Gangu se quedó atónito durante dos segundos, luego sonrió y dijo, No, solo quiero agradecer a este árbol. Si no estuviera allí, habrías estado en peligro en ese momento. Liyuei asintió, volvió a mirar la rama del árbol entrelazada frente a él y dijo con una sonrisa, Si dices eso, realmente tienes que agradecer a este árbol. Si no fuera por eso, ¿dónde tendría la oportunidad de conocerte, Xiaomei? Mientras hablaban y reían, los dos sacaron una manta de picnic de la olla de la canción de polvo de imitación, la arrojaron junto al tronco del árbol y sacaron algunas áreas de comedor de picnic y tea. Liyue sirvió una taza de té caliente y se la entregó a Gangu, luego se sentó a su lado con una taza de té caliente, miró hacia el cielo nevado y dijo, Xiaomei, no creo que te lo haya dicho antes, ¿por qué caí del cielo y del mundo en que viví? En una depresión de la montaña a menos de 500 metros de Liyuei Gangu, un grupo de personas se miraron, todos vieron expresiones avergonzadas en los rostros de los demás. No hay manera, la posición de Liyuei Gangu es relativamente alta y relativamente plana, y realmente no hay muchos lugares para esconderse. Además, la distancia no debe ser demasiado grande, de lo contrario, el colgante de jade de investigación inventado por Senjun Li Sui Die San no podría escuchar la conversación entre los dos. Pero la distancia no debe ser demasiado cercana, porque si la distancia es demasiado cercana, Gangu definitivamente la encontrará. Liyuei es una persona común y corriente y no tiene capacidad de antirreconocimiento, pero Gangu no. Como mitad ada y mitad humana, podía sentir fácilmente que alguien estaba emboscando cerca. Entonces, considerando estos factores, este collado de montaña es básicamente un lugar de elección obligada. A excepción de Song Li, Senjun Liu y un viento prestado y la abuela Ping, el resto de los inmortales se reunieron. Incluso Lei Mubi fue detenida a la fuerza por Yaeshen Xi. Keqing miró a los demás avergonzados y explicó con fuerza. En realidad, vine aquí en una misión. No esperaba encontrarme con Liyuei Gangu justo a tiempo. Tenía curiosidad sobre de qué estaban hablando, así que vine aquí. Otros ya comenzaron a quejarse del razonamiento de Keqing, que es demasiado exagerado, pero aún así dijo con una expresión muy sincera. Ah, sí, sí, también tengo negocios para venir a Hueyungian, pero no esperaba conocerte. Liyuei Gangu tenían curiosidad acerca de lo que querían hablar, así que vinieron. No esperaba tal coincidencia encontrarme con todos aquí. In. Así que no hables por ahora, ¿qué dirá Liyuei ahora? Keqing sacó el colgante de jade de detective e intentó escuchar a escondidas, pero pronto descubrió que no había recibido ninguna noticia. Yaeshen Xi también descubrió que el colgante de jade de investigación que recibió no tuvo ningún efecto. Me temo que la hermana Gangu descubrió algo y nos bloqueó a propósito. Cuando Ningguan estaba a punto de pensar en una solución, vio que Utao sacó su teléfono móvil y llamó directamente a Song Lee. Utao. Maestro Song Lee, ¿de qué está hablando exactamente Liyuei de? Song Lee. ¿De qué está hablando Liyuei de? Walnut. Oh, sé que debes estar escuchando a escondidas, date prisa y públicalo en el grupo de chat, o crearemos problemas. En ese momento, incluso si desea escuchar a escondidas, no podrá escuchar a escondidas. En términos de comprensión de Song Lee, Utao aún puede ocupar el primer lugar. Ella captó directamente la debilidad de Song Lee. Mientras Song Lee quiera seguir escuchando a escondidas, la premisa es que Liyuei y Gangu todavía están chateando. Una vez que no pueden continuar chateando, Song Lee solo puede suspirar. Entonces, bajo la amenaza de Utao, Song Lee no tuvo más remedio que iniciar una transmisión en vivo en el grupo de chat. Debajo del árbol muerto, Liyuei miró al cielo y comenzó a contarle la historia a Gangu antes de cruzar. El lugar donde solía vivir se llama Tierra, como el continente Tibat, incluso más grande que el continente Tibat. Vivo en un país llamado Waxia. Sí, es un país con una larga historia como Liyuei. Su civilización es brillante, han nacido innumerables héroes y ha escrito capítulo tras capítulo. Ella ha sido fuerte y también ha decaído, sobre todo hace 100 años se puede decir que está compuesta por periodos de humillación. La gente en ese momento era ignorante y empobrecida, estaban desesperados como niños abandonados en la noche, llorando desde el principio hasta quedarse adormecidos al final. Quizás hasta la sangre se ha vuelto fría, como cadáveres, aterradora y desesperante, haciendo que la gente se sienta asfixiada. Más tarde, hubo un grupo de personas que encendieron un fuego en la noche oscura, un fuego que podría iluminar el camino a seguir. Para mantener el fuego ardiendo y brillando intensamente, innumerables personas capaces eligen usar sus cuerpos como combustible para quemarse mientras mantienen este rayo de luz. En esta noche fría y silenciosa, despierta a aquellos que han estado adormecidos ante el hombre dormido. Tuvieron éxito. Con el sacrificio y el arduo trabajo de sucesivas generaciones, finalmente tomaron la patria extremadamente fría y débil para deshacerse de la opresión y la colonización, y se atrevieron a huir de los invasores. Ellos, a lo largo de más de medio siglo de dedicación desinteresada, han devuelto la vida a esos países débiles paso a paso y, al mismo tiempo, han seguido fortaleciéndose. Volumen 5 El nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyue. Capítulo 11 Padres al igual que Liyue hablando solo, Ganyu se acercó a él inconscientemente y estiró las manos para sostener suavemente a Liyue y de, como si tuviera miedo de que apareciera de la nada en el próximo segundo y desapareciera de la nada nuevamente. Ella dijo con una voz ligeramente temblorosa. Entonces, Liyue quiere desarrollar a Liyue debido a su ciudad natal, ¿verdad? Liyue volvió la cabeza para mirar a Ganyu con una sonrisa, asintió sin dudarlo y dijo. Sí, realmente tengo esa idea. Cuando nací, la patria se ha vuelto próspera y fuerte, y ha pasado de estar atrasada a alcanzarla, e incluso superarla gradualmente. Recuerdo que cuando recién nací, no había una red 3G, y todos todavía usaban la red 2G. Incluso la red 2G rara vez era asequible, y muchos incluso usaban el acceso a Internet por mercado. Xiaomi, ¿qué es Internet? Preguntas. Una red se compone de varios nodos y enlaces que conectan estos nodos, representando muchos objetos y sus interrelaciones, pero aquí me estoy refiriendo a una herramienta. En pocas palabras, puede acortar la distancia entre ellos y transmitir información de manera más conveniente. Sí, es un teléfono móvil. El principio original del teléfono móvil es utilizar una especie de red de comunicación. Es solo que después de llegar al continente Tibat, o incluso al Iyue, se cambió un nuevo método. Muy conveniente, ¿verdad? Pero no solo los teléfonos móviles, sino también los ordenadores. Muchos vídeos, música e imágenes se pueden compartir a través de la computadora. También puede ayudar a las personas a trabajar. Entonces, creo que el cambio del Iyue estuvo influenciado por su ciudad natal. Porque como no puedo volver a mi ciudad natal, haré todo lo posible para que el Iyue sea tan fuerte y rica como mi ciudad natal. Liria parecía sentirse un poco aburrido, sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo, Hablemos de mi familia. Mi madre tuvo una vida difícil y la familia era pobre cuando ella se casó. Como resultado, mi padre se lesionó debido a su trabajo, por lo que nunca tuvo un hijo. En zonas rurales como la nuestra, sobre todo antes de que yo naciera, era un delito grave que una mujer no tuviera hijos, un delito imperdonable. Entonces, después de que mi madre se casó, no solo no tuvo un buen día, sino que también la miraba de los abuelos a los vecinos del barrio y hablaba mucho. Mi tío tenía dos hijos. Antes de la separación, mi abuela nunca se preocupó por los asuntos de mi familia, e incluso usó el dinero de mi familia para dárselo a la familia de mi tío para mantener a la familia. Mi madre fue muy agraviada en esos años, si no fuera por el hecho de que el divorcio era raro en esa época, me temo que mi madre no podría vivir con ese tipo de vida. Más tarde, no fue hasta que los dos tenían casi 40 años, y el desarrollo tecnológico y las condiciones económicas estaban disponibles, que fueron al hospital a ver a un médico, y les tomó mucho tiempo tener un bebé. Son solo los agravios que sufrí durante más de 10 años, ¿quién puede entender? Recuerdo que cuando era joven le tenía mucho miedo a mi padre. Siempre sentí que era muy feroz y muchas veces me pegaba. Normalmente no lo veía porque tenía que salir a trabajar. Durante unos días durante las vacaciones. En ese momento, lo que no sabía era que mi familia era muy pobre, entre los más pobres de todo el pueblo, para poder pagar las deudas de la familia, mi padre trabajaba duro todos los días y hasta se lastimaba el cuerpo, entonces parecía especial a pesar de que no era demasiado viejo. No importa cuánto sufriera su padre afuera, nunca le diría a su familia, incluso si estaba enojado con su madre en casa, nunca diría una palabra a los demás. Es como un hombre de hierro, nunca va a caer. En mi impresión, cuando era niño, rara vez escuché una palabra de preocupación de mi padre, pero él siempre trabajó duro para ganar dinero y luego vivió frugalmente, incluso si bebía alcohol, solo bebía vino de baja calidad. Pero para poder ir a la universidad, tuvieron el descaro de pedir prestado dinero a parientes, y debían decenas de miles de yuanes en unos pocos años, y nunca me dijeron una palabra. Más tarde, crecí gradualmente, conocí a todo tipo de personas, leí muchos libros y me di cuenta de que el amor de un padre es realmente más pesado que una montaña. El hígado de mi padre no está bien, el médico le aconsejó que dejara de beber, pero no sabes que a mi padre le gusta beber, en palabras de mi madre, no vale nada, y será codicioso después de beber el alcohol. Por lo general, no se le permite beber en casa, y solo cuando los familiares se reúnen, tomará unas copas con sus tíos y tíos. Después de estos años de acondicionamiento, el hígado se ha recuperado mucho, y unos sorbos de poca cantidad no harán mucho efecto. Solo tenía miedo de que mi padre no fuera capaz de controlarse, así que nadie se lo dijo, y supongo que mi padre ni siquiera lo sabía hasta ahora. Tal vez sea el destino compensarlos, o tal vez sea porque son extremadamente felices. Después de más de 10 años, sus hijos no solo son excelentes en lo académico, y tienen un buen carácter moral, sino que también son muy atractivos para las niñas. Si tan solo pueden casarse con uno, no tendrán que preocuparse por eso en la próxima vida. Preocupado por usarlo. En ese momento, los padres estaban felices y preocupados. Su hijo prometía, pero también les preocupaba que su hijo aún fuera pequeño. Muchas veces, no sabía cómo comportarse y hacía algo fuera de lo común. Así que este hijo poco honesto hizo que sus padres se preocuparan en vano durante varios años. Afortunadamente, aunque su hijo esté un poco desafinado, la suerte siempre es buena. Incluso después de pasar por muchas cosas aparentemente absurdas, se graduó de manera segura y con honores. En ese momento, innumerables empresas importantes ofrecían salarios altos, y las chicas venían a pedirle que se casara con ellas. En ese momento, los padres también sintieron que el escenario era el mismo, y finalmente ya no tenían que preocuparse por este hijo fuera de lo común. Piénsalo, los días de felicidad en el futuro parecen estar a la vuelta de la esquina, solo, solo un día. Un día su hijo, cuando Liyue dijo esto, su voz comenzó a ahogarse gradualmente, no pudo evitar enterrar la cabeza en sus brazos, sollozando en silencio e incontrolablemente. Esta fue la primera vez que Gan Yu vio llorar a Liyue, y fue la primera vez que vio llorar a Liyue. En su impresión, Liyue siempre es una persona tan fuerte que nunca será derrotado, como si nada pudiera sacudir su creencia. Mirando las lágrimas de Liyue en este momento, el corazón de Gan Yu también estaba lleno de amargura y dolor. Abrió los brazos y abrazó suavemente a Liyue, y también cayeron dos líneas de lágrimas. P.D. Este capítulo es gratis, porque algunas tramas fueron escritas en el libro anterior, y las acabo de pegar sin mayores cambios. No quiero ser flojo, pero quiero decir que el protagonista de los dos libros es una sola persona. En cuanto a por qué se establece de esta manera, ¿cómo puedo decirlo? Es decir, si dos libros, dos protagonistas, salen con la misma chica, sentiré un shock en mi corazón. Por lo tanto, los dos personajes se configuran como la misma persona, pero la línea de tiempo recorrida es diferente y las cosas experimentadas son diferentes. De todos modos, si no has leído el libro anterior, no tendrá ningún efecto. Si lo has visto, configurar la influencia de esta manera también puede hacer que todos se sientan un poco más cómodos. Este recuerdo puede considerarse como Liyue, Ganyu, Eliyue y todos los que revelan sus verdaderos pensamientos internos, y también puede considerarse como un pavimento para integrarse completamente en este mundo. ¿En cuanto a si los padres en el mundo original se convertirán en nidos vacíos? Los lectores que hayan leído el libro anterior deben saber que no, porque después de que Liyue viajó por el mundo original, Liyue en el mundo original no desapareció y continuó acompañando a sus padres. Volumen 5. El nuevo dios del rock será coronado hoy en Liyue. Final. Morax está muerto, Liyue está en manos de L.E. esta vez, L.I.I.D., que tenía un ecalto y una rica experiencia en persuadir a las jóvenes, eligió usar la forma más sincera y directa para revelar todas sus historias, identidades y secretos en su rostro sin reservas. Esta chica que está a punto de aceptar su propuesta de matrimonio y está dispuesto a acompañarla por el resto de su vida. Hasta este momento, Ganyu, quien una vez estuvo frente a la puerta del corazón de Liyue y de, e incluso abrió la puerta, finalmente entró en ese fragilatrio, sintiendo el corazón latiendo. Todo el pasado de Liyue está oculto aquí. Este es el respeto de Liyue por Ganyu, la importancia que le da a esta relación, y el deseo y el anhelo por la vida futura. Liyue encontró una nueva dirección en Liyue y también tenía un puerto de embarque para aceptarlo, pero el recuerdo enterrado nunca se olvidó. En cuantas noches frías, ese niño obstinado y fuerte miró hacia la luna, y las inquietantes molestias e insistencia de sus padres sonaron a su lado, recordando su ciudad natal familiar. Esta vez, Liyue no tuvo que esconderse más. Esta vez, Ganyu no tuvo que dudar más. Esta vez, Liyue pudo compartir su angustia con Ganyu sin ningún escrúpulo. Esta vez, Ganyu también puede abrazar suavemente a Liyue y de, y llorar con él de todo corazón. Después de que Songli terminó de volver a contar la historia de los padres de Liyue y de, el grupo de chat que había estado deslizando la pantalla ahora se quedó en silencio. Todos saben que Liyue es de fuera de Liyue, e incluso se puede entender que es de fuera del continente Teibat. Después de todo, no es raro ver viajeros de otro mundo. Incluso Ying, un viajero, ha vagado por muchos mundos fuera de Teibat. Pero pocas personas han pensado que Liyue y de todavía tiene preocupaciones en ese mundo. Pensando en la separación de definitiva de mis padres y la dificultad de regresar a mi ciudad natal, la especie de tristeza que venía de mi corazón no podía dejar de surgir. Debajo del árbol, Liyue finalmente liberó toda su angustia y nostalgia con lágrimas. Volvió a levantar la cabeza y se dio unas palmaditas en la mejilla para recuperar la fuerza, luego extendió la mano para ayudar a Ganyu a secarse suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo con una sonrisa. Es un poco vergonzoso. Yo no no esperes que el héroe indomable en mi corazón llore cuando... Ganyu negó con la cabeza y dijo en un tono cariñoso. Los héroes también lloran, y estoy muy feliz de escucharte decir esto. Liyue ayudó suavemente a Ganyu a alisarse el cabello en la frente y luego sacó una delicada caja de madera de su bolsillo. Al proponer matrimonio en mi ciudad natal, el hombre le dará a la mujer un anillo de diamantes. Esta es una declaración de marketing realizada por las empresas de diamantes para vender mejor sus diamantes. En el pasado, siempre pensé que cuando me casara, definitivamente no compraría algo tan rentable para proponer matrimonio. Pero cuando llegó el momento de proponerle matrimonio, realmente no sabía qué usar en lugar de un anillo de diamantes. No puedes seguir la costumbre del Liyue de atrapar dos gansos salvajes o hacer una piel de ante para proponer matrimonio, ¿verdad? Así que pensé y pensé y pensé, de repente me di cuenta de que había entrado en un malentendido. He venido al continente Tivat, ¿por qué sigo pensando tanto? Así que, esto es lo que hice con mis propias manos, Liyue dijo mientras abría la delicada caja de madera, dentro había un anillo con incrustaciones de jade de hielo triste. Si Aomei quieres, ¿te casarías conmigo? Están dispuestos a apoyarse mutuamente conmigo por el resto de su vida, no importa cuán difícil sea el camino por delante, seguirán adelante sin dudarlo. Gan Yu miró los ojos completamente vencidos de Liyue de, miró el anillo de diamantes de cristal en la mano de Liyue de, lágrimas de caricia y felicidad fluyeron de las comisuras de sus ojos nuevamente, sin dudarlo, dijo en un tono firme. Soy dispuesto. Yo también lo haría. Liyue de, Liyue de, mía, también quiero casarme con el anillo. Gan Yu acababa de aceptar la propuesta de matrimonio de Liyue de, y antes de que pudieran besarse cariñosamente, la voz impaciente de Utao salió repentinamente de su oído. Sorprendidos, los dos giraron la cabeza para seguir la voz, solo para ver que Utao ya se había acercado. Y detrás de ella, hay un grupo de chicas. Ningguan, Keqing y los demás miraron a Liyue y Gan Yu, quienes estaban atónitos, con vergüenza y complacencia en sus expresiones. Los dos también se unieron y eligieron al villano para presentar una denuncia primero, acusando a Liyue de difundir rumores. Debido a que estos rumores dañaron su reputación, no puede limpiarlo en absoluto, por lo que Liyue debe ser el responsable. Gan Yu vio a estos rivales venir a forzar el matrimonio, bien. Obviamente es mi propia ceremonia de propuesta de matrimonio, así que ¿por qué vienen todos juntos? Aparentemente declarando su soberanía, Gan Yu tomó a Liyue en sus brazos, la abrazó con fuerza y dijo, No. 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 Simplemente no. Incluso si quiero proponerte matrimonio, tengo que hablar de eso más tarde, hoy Liyue solo puede ser mía. Lo que dices que es tuyo es tuyo. Todavía digo que es mío. Keqing también hizo todo lo posible, corrió hacia el otro lado de Liyue y de, abrazó el brazo de Liyue y no la soltó. Al ver esto, Utao se negó a quedarse atrás, al ver que Liyue estaba ocupada de un lado a otro, se arrojó sobre Liyue sin preocuparse por su imagen y abrazó los brazos de Liyue. Todavía estaba un poco reservada al principio, pero no dudó cuando vio las acciones de estas tres personas. Bajo la mirada atenta de todos, se colocó detrás de Liyue y se aferró a él, y luego la abrazó con fuerza. Negándose a ceder en absoluto. Liyue, que no podía reír ni llorar, fue abrazado directamente por Ganyu, Ningguan, Keqing Yutao por todos lados, tirando de mí y luchando por ello. En la distancia, Song Li voló con algunos inmortales. Mirando la escena un poco tonta frente a él, Song Li se sintió tan cálido en su lugar. Caminó hacia el lado de Liyue y miró a este, en cierto sentido, uno de los pocos amigos y dijo, ¿has pensado en eso? Al escuchar la pregunta de Song Li, Liyue se volvió para mirar a Liyue, que estaba rodeada de chicas, y dijo con una sonrisa, piénsalo, ya que hay tantas chicas alrededor de Liyue y de, sería mucho perder a una de ellas, ¿verdad? ¿Ah? Song Li se sorprendió un poco cuando escuchó la respuesta de Liyue y Mubi, podría ser, sin embargo, antes de que Song dejara su boca para preguntar, escuchó a Liyue y Jin felizmente continuar diciendo, entonces, por otro lado, un yo más no es demasiado, ¿verdad? Después de terminar de hablar, Liyue y Mubi se acercó. Al final, antes de que pudiera llegar al lado de Liyue y de, ya Shensi ya había llegado triunfalmente un paso adelante. Así que la guerra civil de Inazuma comenzó de nuevo. Al ver esto, Song Li intercambió miradas con varios inmortales de Liyue y sonrió al unísono. Después de reírse, Song Li se acercó a Liyue y tosió levemente. Jefe Li, al proponer matrimonio, no olvide que hay otra cosa igualmente importante esperándolo. Todos quedaron atónitos cuando escucharon las palabras y luego miraron a Song Li juntos. Liyue, ¿qué pasa? Song Li se rió y dijo. Naturalmente, vino a Yujinktei para heredar la posición de Dios Xinlan. No olvides que Morax está muerto y Liyue está en manos de Li. A fin del libro. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.